¡Buenos días mi gente! ¿Cómo están todos? Me pueden decir si se escucha, por favor. Un abrazo para todas aquellas personas que están con nosotros en este programa. Abriendo el mercado, relajados, sacando un poquito de ganancias. Por si acaso un retesteo, no podemos cantar victoria. Estamos golpeando la 20, pero no lo hemos logrado todavía superarla. Así que no canten victoria. Más bien es un punto para sacar ganancias de los que entramos el viernes. Los que entramos el viernes podemos estar ya sacando nuestra ganancia porque fue interesante lo que pudimos lograr hoy. No fue nada malo lo que pudimos lograr hoy. Llegamos a estar a un punto de más del 1.73%. Eso es bastante en bolsa, un gap bastante grande. A los que son nuevos en el programa, mi nombre es Duro Lozano. El programa comienza a las 10 de la mañana. O cuando el marcador diga, comencemos. Muchísimas gracias a Sánchez Cuevas que se está suscribiendo al canal. Muchísimas gracias por ser parte de esta hermosa familia. Se te agradece un montón. Muchas gracias. Los que no se han suscrito, suscríbanse. ¿Qué esperas para hacerlo? Es completamente gratis. Y bueno, comenzamos aquí. Estamos conversando, de hecho, qué es lo que está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Estoy en compañía de Frank, Guillermo, Javier, Valeria, que está llegando. Pero, a ver, sí, esos son los que somos y somos los que estamos. Estamos a tener que, ¿cómo se dice? Poner la puertecita de cuando alguien se escapa. ¿Cómo se? Ah, ah, ahí está la canción que me gusta, la que me inspira. Muy bien, Tedachi, saludos. Saludos, Lalo, saludos, Gustavo, saludos a todos. Saludos a todos. ¿Cómo yo hago para que esto no pase? ¿Cómo yo hago para que? ¿Cómo yo hago, Frank, para que? Para que no se me filte, para que no se me devuelva el sonido por el mismo micrófono de Discord, ¿vale? Porque fíjate, yo pongo ahorita, los pongo a hablar ustedes y se escucha la música doble. Tú no la escuchas, ¿verdad? Claro, ahora la vas a escuchar, mira. Ahora la escuchas. Ahora la escuchas. Claro. Pero si la escuchas, la escuchas doble. Tú no, tú la escuchas normal. Pero el que la escucha doble es en el YouTube. Tengo que arreglar eso. Yo creo que voy a tener que lanzar a Discord por una tabla aparte. Del... Del router. Ajá. Claro. Exacto. Entonces lo que tengo que hacer es poner a Discord en una tabla. Eso es todo. Y ya me elimino ese problema. Bueno, eso es lo que voy a hacer. Poner a Discord en una tabla. Pero bueno, ahí ya llegó Razor también incorporándose. No fue bien, Razor. No fue bien. Buena entrada ese viernes. Wow. Qué bueno. Sabes que yo por lo menos ahorita estoy cauteloso porque hasta que no me pase la 20, yo no estoy tranquilo. Mira el rebote en la 20, por ahora todavía es bajista. Qué problema, ¿vale? Si queda ahí, es súper bajista. Confirmación bajista. Sí. Ya yo no sé si quiero que baje o quiero que suba. Ya yo no sé. Ya yo no sé lo que quiero con mi vida. No, bueno, claro que suba, pero es que tengo... Claro, es que tengo ahí un dinero que acaba de entrar un inversor y no sé qué voy a hacer. Ya no lo puedo meter ahí. Tengo que esperar. Tengo que esperar que se mande por encima la venta o que retroceda. Yo prefiero que retroceda para invertir. Pero ahí donde está es peligroso. Ahí donde está es peligroso. Sí. Más bien está confirmando si bajas confirmación bajista. Ay, Dios mío, qué susto. Qué susto. Mañana sabremos qué va a pasar. Google. Google se está devolviendo. Por ahí nos está diciendo Frank. Acuérdate que sí. Está en la parte alta del rango antes de subir. Vamos a ponerlo, por cierto. Sí, está en la parte alta. Mira, viste, está pegando a la amarilla. Sí, déjame ver cuánto le estoy metiendo a Google. Lo que pasa es que Google es Google. A ver. Sí, yo voy a relajarme. Voy a subir suave. Google. Sí, porque sí, es un gap. Voy a descansar con Google un poquito solamente. También voy a subir un poquito. Review order. Vamos a subir con poquito. Poncha, le tenía tiempo que no veía esta adrenalina en la bolsa. Le está sabroso. Uy, que uno no sabe si va para abajo. A mí como me encanta eso. Sí, demasiado. Demasiado eso. Pero hay que tener cuidado porque acuérdate que la última vez nos hizo lo mismo. Bueno, estoy subiendo suave con Google. Es que no tenía cash, muchachos. Estaba sin cash. Bueno, ustedes sabían. Ustedes están peor que yo. Pero no tenía ni nada. Frank estaba... Frank hasta se enfermó. Por no tener cash. Mira, a Coca-Cola está bonito ahí sacarle algo. A Microsoft ni se diga. A Facebook. Ancha, todavía le queda para subir a Facebook. Pero está aguantado también, viste. Un besito de Judas ahí. Pero por debajo. Está diferente, Frank, viste. El precio viene de abajo hacia arriba. Y el beso se está originando. Pero el precio sigue por debajo del beso. Ahí sí es peligroso. Ahí sí es peligroso. Oh, mi cancioncita. Vamos a hacer un minuto de silencio para escuchar esa canción tan bonita. Ustedes no la escuchan porque se pone doble. Pero la pueden escuchar por un olvido normal. Es que se pone doble si la pongo. Bueno, aprovechemos a saludar a la gente con esa cancioncita. Campón Esteves. Un abrazo, mi hermano. Gonzalo Vitas. Joan Hernández. Buenos días. Gustavo García. Alejandro Díaz. Javier Pierini. Armando Ramírez. Teriz Portieri. Gustavo García. Esto parece un verso, Val. Esto parece un verso. Escalpin José. Tadachi. Gonzalo Villas. Juan Romero. Juan Martínez. Silei Guerrero. Huizo 321. Newton NG. Oh, Rosales. Mi linda Rosales. Horacio J. Luis. Cortová. Ed Núñez. Todos saludos a cada uno de ustedes. Se les quiere un montón. Bienvenido, Juan Romero. A esta bella comunidad. Un saludo de parte de Frank y Javier, que no puede más. Razor con sus fundamentales. Y la línea Valeria que pone la guinda. Todos te deseamos. No sé, se me olvidó el verso. Tengo que hacer una canción de esas. Una cancioncita. Ah, 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 ah. Da, ahí. Da, da. Dame la clave. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Con esa canción vamos a comenzar, muchachos. Qué bonita. Silia Moreno. ¿Dónde estás? Suri. Estás aunque no te vea, yo sé. Oscar Caravaggio. Bienvenido. Ah, Oscar Caravaggio. ¿Qué pasó, mi papá? ¿Qué pasó, Oscar? Ay, por fin te veo, Oscar. Ay, Dios mío, Oscar Caravaggio. Sebastián. Día verde, amigos. Ahora sí, muchachos, listos para comenzar. Prepárense. Alderones listos para el despegue. Como dice en la tripulación. ¿Listos? Sí. Hola, 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 hola. ¿Cómo está mi gente? Y atrevidos miembros de este canal. Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Drulozano y esto es Atrévete con Drú. Hoy vamos a hablar sobre el precio de Bitcoin. Vamos a hablar sobre bolsa americana. Hoy vamos a ver qué está pasando en los mercados, muchachos. Prevenidos en los mercados. Vamos a ver cómo agarramos al toro por los cuernos. Estamos en compañía de Frank, Guillermo, Javier, Razor, Valeria. Y por ahí que alguien más se encuentre. En nombre de mi hermano, Arturo Robles, Master Trader del equipo. Le damos la bienvenida a todos ustedes. Y quiero que se pongan cómodos. Hoy vamos a ver qué es lo siguiente que pasa. ¿Qué va a pasar, Drú? ¿Cantamos victoria o no cantamos victoria? Bueno, aquí te lo voy a contar. Te voy a explicar lo que está pasando. Te voy a decir que hay un rebote sobre la venta. Te voy a decir lo que estoy haciendo yo. A ver si te medio orienta. Si puedes hacer algo y te ayuda con tus emociones. Porque esto es un mercado de emociones, definitivamente. Bueno, muchachos, suscríbete al canal si no te has suscrito. Dale like, 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 like. Síguenos en nuestras redes sociales. Atrévete con Drú en Twitter, Telegram, Facebook, Discord. En todos lados, en todos lados. Y mientras haces todo eso, ¿qué te parece si... Si bueno, si decimos la palabra mágica que es... Comencemos. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el preso está bajando. Y usted está inmediatamente en el futuro. Mírala, 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 mírala. Deja que el preso te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es el cinista. ¡El agarante supera la roja! ¡Pum! Antes de comenzar, debes de saber que yo ni ninguno del equipo Atrévete con Drú es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales, debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. Bueno, muchachos, bienvenidos sean todos ustedes. ¿Y dónde está aquí? Que siempre se me olvida. Ya va, espérense que no me están viendo. Yo lo sé. El que aparece en pantalla. Drú Lozano, que tampoco quiere aparecer. Ah, aquí estoy. Aparecí con la cancioncita, así que fue perfecto. Y acuérdense que también está Arturo Robles, mi hermano. Un master trader del equipo Atrévete con Drú. Como yo lo llamo, un master ninja. Bueno, señores, un ninja del trader. Bueno, estamos en compañía ahora sí de Javier, de Fran, de Guillermo, de Razor y de Valeria. ¿Cómo está, Fran? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Muy preparado ya y adelante. Qué bueno. Gracias por vuestra espera. Lo siento. No, no, yo sé. Y ahí estamos. Otra vez alegre de vuestra compañía. Amén. A mí me estaban diciendo que qué le había pasado a Fran. Yo le dije nada, se enfermó, porque está preocupado. Guillermo Sánchez, ¿cómo estás, papi? Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Javier, ustedes hablan como perico cuando estamos en el pre-show, en el pre-market, que no estamos al aire. Y cuando estamos al aire, no dicen nada. Javier, ¿cómo estás, papá? Ese es el miedo escénico. Sí, el miedo escénico. Buenos días para todos, muchachos. Buenos días. Feliz inicio de semana y que esta semana sea muy próspera. Gracias, Javier. De verdad que sí. Razor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Estás feliz? Sí, sí, sí. Se van cumpliendo todas las estimaciones. Ojalá, ojalá. Qué bueno, qué bueno. No es que estuvo buena esa entrada el viernes. Estuvo muy bonita, muy bonita. Valeria, la linda Valeria. ¿Cómo estás, Vale? Valeria, ¿está bien? Yo soy... Ah, ok. Hola, Drew. Hola, 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 muchachos. ¿Cómo están? Oye, ese micrófono está chévere, Valeria. ¿Es el mismo? No, es otro. Ah, con razón. Ahora sí, ahora sí se escucha. Yo estoy en polvo a la mudanza. Ya tenemos micrófono. Excelente. Ahora sí, está todo perfecto. Ahora sí, se escucha bien la Valeria, ¿no? ¿Cómo estás, Drew? ¿Cómo te fue? Todo este fin de semana. Ya vi por ahí que hiciste parrillita. Sí, era el cumpleaños de mi papá y se me había olvidado. Cosas raras. Ay, imagínate. Sí, si mi hermano no me cuenta, se me olvida. No sé ni qué fecha andamos. Conta que no se me olvida el de mi hermano tampoco. ¿Por qué me va a acordar el de mi hermano? Estoy frito. No, el de mi hermano es el 8 de octubre. Así no se me va a olvidar. Tan fácil. Octubre, octubre alcista. Es alcista. Sí, señor. Bueno, muchachos, ¿qué hice yo? Yo les voy a comentar acá antes de saludar a los muchachos y todos. Vamos a ver qué hicimos cada uno de nosotros. Yo por lo menos aseguré algunas operaciones que hice de trading el viernes. Las aseguré hoy. ¿Por qué? Porque estás golpeando sobre la 20 y honestamente un rebote en la 20 sin superación y si mañana creo una velita roja, estamos mal porque puede ser un retesteo para seguir bajando, pero espero que no por las circunstancias, ¿no? Por las circunstancias. Pero acuérdense que estamos originando bajos más bajos y altos más altos y no logramos pasar esa 20. Bueno, eso es para que lo sepan, para que no digan ¡Ganamos tú de mundo! No, todavía no. Yo todavía soy alcista por las circunstancias, pero la realidad es que no podemos tapar el sol con un dedo. Eso si sigue rebotando la 20, claramente lo ven. Es bajista, ¿no? Claramente. Pero espérense, muchachos, por lo menos hicimos una tremenda entrada, porque de verdad que fue una tremenda entrada el viernes. Así que no se pueden quejar, podemos sacar ganancias ahí. Y los que traemos pérdidas desde atrás, bueno, ya yo casi nada, porque yo hice un cost abre muy fuerte en mi portafolio. Ya yo estoy aquí en supergarancia otra vez, pero si baja, bueno, voy a bajar con mucha dureza. Por eso es que estoy reduciendo mi portafolio nuevamente y buscando cash ahí donde está. Cuando pega la 20, yo empiezo a buscar cash de donde pueda. Y de dónde saco el cash de aquellas compañías que me están dando mucha platica. Reduzco las posiciones o cierro aquellas posiciones que abrí el día viernes para sacar más plata. Eso es todo lo que estoy haciendo. Por ejemplo, Intel está muy sabrosa. Boeing también está excelentemente bien. Amazon también nos hizo una buena movida. Tenemos varias por ahí que nos ha hecho muchísima, muy buena movida. A ver, Amazon también. Amazon pudo hacer lo mismo. A ver cuánto. No, con Amazon no puedo hacer más. Ya yo saqué Amazon lo que tenía que sacar y me quedo con lo que tengo. A ver, Guillermo, Javier. Javier, ¿cómo vas con eso? Que tú que ibas a hacer algo con Tesla, me estabas diciendo. ¿Te gustaba Tesla? TSLA. TSLA tiene un gap. Es al cista. Es al cista claramente al cista, pero hay que ver. Lo que tendríamos que esperar ahí es el retesteo. Ahí. Me imagino yo. Pero bueno, muchachos, de una. Vámonos de una con lo que nos importe, con lo que nos interese. Y después los saluditos. Antes de comenzar, quiero dar entrada a ese super chat que nos está entrando. Newton NG. Unas manzanitas para empezar la semana bien. Acuérdate de la llamada mañana a 6 p.m. Ya va, ya va. Yo me acuerdo. Está registrada, ¿no? Si está registrada, no te preocupes. A las 6 p.m. Sí, tiene que estar registrada porque ese horario, atrévete. Claro que sí. Claro que sí. No te preocupes. Tiene que estar ahí. Tú eres seguro que está ahí. Si no está ahí, déjame ver rapidito. Déjame verte ya que me dijiste eso. Adelante, Frank. Recordamos lo del tema de que hemos salido de Electronic Arts. Ah, sí. Salimos de Electronic Arts. Sí. Salimos de Electronic Arts. Dilo ahí por qué salimos. Mientras yo busco esto que me dijo el atrevido. Sí, sí, cómo no. Pues salimos simplemente porque hemos visto que estaba teniendo un rechazo que se había montado sobre la 20, pero que estaba teniendo un rechazo para retestear la 20. Puede ser bueno, puede ser para rebotar y ir por la 50, pero como Drew y yo estábamos faltos de cash, hemos salido ya de Electronic Arts. También habíamos hecho un cost average, sobre todo, Frank le había hecho un cost average abajo. Entonces, no estaba mal, no estaba mal. Y yo necesitaba cash. Y esa es una acción que ustedes saben que yo me desespero. Me desespero. Entonces, fíjense, yo no me desespero de Microsoft. Yo no me desespero de Microsoft. Y la gente se desespera con Microsoft. Yo no, yo Microsoft. Me gusta, me gusta. Ahora me estoy desesperando con la locura que hice de Carmax. El karma mío, ¿viste? Ese fue mi Carmax. Mi propio Carmax. Déjenme ver que estoy buscando al atrevido mañana mi appointments para asegurarme de que me dice que mañana a las seis de la tarde. Tengo una llamada de New NG correctamente. Si te tengo ahí junto con Yuri, también tengo ahí. Hoy tenemos a Olga y Alejandro Izquierdo. Perfecto. Muy bien. Mañana te veo entonces, New. Bueno, Newton, muchísimas gracias porque mañana vamos a echarle pichón. Claro que sí, tengo una llamada de Newton. Ahora, vamos a ver si tengo todo perfecto con Newton. Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, Newton. Ese código no lo conocía. Por favor, solo verifícame si la llamada es en Estados Unidos. ¿Ok? Verifícame eso, por favor, Newton. Verifícame que la llamada sea a Miami, Florida. Perfecto. Listo. Excelente. Listo. Perfecto. Y los que están hoy. Vamos a ver los que están hoy rapidillo. Los que están hoy. Me parece que ese código es de Estados Unidos. Y Alejandro. Creo que también es de Estados Unidos porque qué casualidad que es el mismo código. Ah, no. Perfecto. Olga. No, ese está bien. Olga es de Estados Unidos, creo. Verifícame, Olga, si estás aquí. Si es de Estados Unidos y Alejandro Izquierdo. Verifícame de dónde es porque ese código no lo conozco. Alejandro, verifícame. Si alguna persona, entiendan, si alguna persona no sale de Estados Unidos, me tienen que saber de dónde sale y cómo lo vamos a averiguar. Normalmente yo lo que hago es que te mando un Google Meet a esa dirección minutos antes de que comience nuestra llamada o normalmente como a partir de las cuatro de la tarde ya yo me pongo en contacto con ustedes. Ok, entonces a través del correo electrónico y buscamos la forma de comunicarnos. Gracias, Olga, que estás ahí. Ya te vi. Si me falta solamente confirmar con Alejandro, con Alejandra, Alejandra, perdón, Alejandra Izquierda, Izquierdo. Verifícame. Acuérdate que ustedes tienen mi teléfono automáticamente. También se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp cuando ustedes hacen esa llamada. Y recuérdense que si no, yo te voy a mandar un Google Meet. Lo único que tienes que tener Chrome, que es el buscador por excelencia para mí, el que yo uso, aunque ocupe mucha memoria. Pero me gusta que tiene su Google Meet, entonces te recomiendo que por lo menos para mis llamadas tengas a Google Meet presente, porque por ahí al correo electrónico que me has mandado es que te voy a mandar esa invitación si no te consigo por teléfono. Ok, de todas maneras, igualito te lo voy a mandar porque es la única forma que tengo para ver tu pantalla y para que tú veas la mía. Así puedas tener la mejor experiencia en esa llamada. Ok, la mejor experiencia. La idea es que te sientas que fueron, que fue la mejor llamada de tu vida. Esa es la idea. A veces sale, a veces no sale. Bueno, yo creo que siempre ha salido. Déjame en tus comentarios si has disfrutado del servicio de las llamadas y di ahí qué te ha parecido. Ok, bueno. Ah, caramba. Pero es que espérate. Ahora tenemos hasta. Me parece una muchacha ahí bien linda. ¿Quién es esto? Un propósito. Ah, muchachos, tenemos. Oh, my God. Qué maravilla. Ahora la cosa se va a poner chévere. Ya van a ver. Tenemos sorpresas. Tenemos sorpresas. Qué maravilla. Ya podemos ver hasta lo. Oh, está buenísimo. Y no se ve de late. Qué bien te ves ahí, Valeria. Excelente. Ya vamos a ir para allá. Bueno, muchachos, eso es lo único que les iba a decir. Así que aguanten, pues. Aguanten. 710 personas mirando solo 221 MG. Oh, Dios mío. ¿Qué pasa aquí? Muchísimas gracias por avisarme eso. Antes de comenzar. Ya vamos a comenzar. Antes de comenzar con lo importante. No, hay que pedir like. Hay que pedir like porque esto no puede ser. Somos 716 personas y solamente 279 likes. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Qué piensas de eso, Valeria? No es posible. ¿Cómo así? Estamos empezando la semana. Hay que empezar con ganas, con likes. Estamos alcistas. Bitcoin alcista también. Y entonces. Oh, my. Sí, señor. Así mismo es. Y los likes no son alcistas. Los likes van en tendencia o caída. Caída. Caída o rango. Lancémonos entonces con lo que nos importa. Adelante. Vámonos, Guillermo. Muy buenos días, traders. A continuación, los movimientos más relevantes del pre-market para este lunes 28 de septiembre. Y empezamos con HSBC, subiendo 9.9% después de que la aseguradora china Ping An elevara su participación en el banco. Seastars, subiendo 3.4% después de que el operador de casino confirmara que estaba en conversaciones avanzadas para comprar la casa de apuestas británica William Hill en un acuerdo que podría totalizar los 3.700 millones de dólares. Uber, subiendo 4.2% después de que la empresa de transporte recuperó su licencia para operar en Londres, su mercado más grande de Europa, tras ganar una apelación sobre la prohibición de conducir por motivos de seguridad. Ford, subiendo 1.5% después de que un periódico alemán informara que solicitó 581 millones de dólares de garantías de préstamos alemanas destinadas a ayudar a las empresas nacionales afectadas por el país. Amazon, subiendo 2.1% después de que anunció que su Prime Day comenzará el 13 de octubre. Call Main Foods, subiendo 3% después de que el productor de huevos registró una pérdida menor a la esperada y ventas que superaron las estimaciones. Inovio Pharmaceuticals, cayendo 32% después de que la compañía dijera que el ensayo clínico en fase 3 de la vacuna se había detenido mientras respondía a preguntas adicionales de la Administración de Alimentos y Medicamentos. También les recuerdo que las siguientes acciones presentan Earnings el día de mañana para tenerlas muy en cuenta. Micron, McCorny y Carnival. Y ese es el resumen del mercado. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias Guillermo. Me encanta eso también, que estemos pila de las Earnings. Eso es el resumen del premarque, los movimientos que se hicieron en el premarque, las razones por las que pasaron. Y nos vamos inmediatamente con Razor. Adelante Razor. Buenos días traders, día verde. Venimos contagiados de una euforia en Asia. Anoche los mercados asiáticos se abrieron fuertes, dada la recuperación económica de China muy positiva. También Europa vino fuerte gracias al rebote en los bancos. El HSBC, como dijo Guillermo, empieza encabezando el día y sigue el Deutsche Bank, el Standard Charter y el Barclays. Todos con subidas del más del 5% después de una semana infernal en Europa. Ya los mercados europeos contagian ese optimismo a Estados Unidos. Que está en el ojo del huracán Trump por el informe de impuestos que tenía guardado New York Times. Donde se declara que Trump está en grandes pérdidas. Lo cual podría añadir todavía más volatilidad a las elecciones que están de cara ahora a noviembre. También hay que tener en cuenta que los bancos de inversiones están viendo improbable un estímulo. Entonces ya están seteando la economía para un crecimiento más lento. Hoy las empresas que más fuertes suben son las de re-opening, las de apertura ahora que van a volver después del bicho. Hay que tener también en cuenta que un juez detuvo, bloqueó el ban, la prohibición de TikTok en Estados Unidos a última hora. Faltaban tres horas para que empezara y fue bloqueada. Eso es bueno para los afiliados a las empresas chinas como Oracle, Walmart, Fatplay. Y adicionalmente empiezan a haber fusiones en el sector energético. Dibon Energy va a comprar WPX, una fusión inmensa en el sector energético. Y Tesla estaría a punto de adquirir posiciones en LG, en Corea del Sur. Entonces esa es la noticia más fuerte por parte de Tesla. Y que compraron posiciones en PLL, Pitmon Lithium Limited, que es la minera más grande de litio del mundo. En este momento está subiendo un 189%. Después de subir 230% al comienzo del mercado, Tesla abrió posiciones para fortalecer su suministro de litio ahora que empiezan con las baterías de propia factura. Y eso sería básicamente todo. De momento, verdes. No hay noticias fuertes esta semana. Más allá de lo que pueda ser sorpresa de los demócratas en el Congreso con el estímulo, si llega a suceder. Muchísimas gracias, Frank. Y nos lanzamos de una, de una, de una, de una. Buen análisis en Europa. Adelante, Frank. Vamos a llegar. Vamos a llegar con las noticias europeas. Antes que nada, noticias de última hora. La PepsiCo en Canadá, la empresa canadiense, firma un acuerdo para hacer las, todo lo que es el, las entregas y todo lo que es el, los deliveries. Todo hecho con una única compañía, con Danone. Vale, de acuerdo. Es una noticia de última hora. Aclarar simplemente también una cosita de la que ha dicho Guillermo, sino que me corrija cuando lo vea. O sea, el Prime Day de Amazon, la razón de la subida no es que sea el 13 del 10, es que este año lo van a hacer dos días. Vamos a tener dos días de Prime Day que se van a hacer el 13 y el 14. Y vamos. ¿Aló? ¿Se te cayó, Frank? Seguimos. Vamos con el... Se nos está cayendo la transmisión con Frank. ¿Qué pasó? Bueno, pues hoy tenemos en breve, en breve la comparecencia del Lagarde en el Banco Central. ¿Perdón? Sí. ¿Sí? ¿Tienes problemas con el micrófono, Frank? Vamos a ver. Uno, dos, tres. Yo no. Yo no. ¿Me escuchas? Ahora sí. Se te entrecorta, se te entrecorta. Uno, dos, tres. Ya todos te escucharon todo, te escucharon todo. Vámonos con Europa. Venga, ok. Y la comparecencia del Lagarde en el Banco Central Europeo lo tenemos esta tarde y estaremos muy... Se te va, se te va, se te va. Sí, tenemos problemas con el micrófono de Frank. Se le va, se le va, se le va. Se le va, espera ese momento. Se le va, se le va, se le va, se le va. Sí, es tu internet. Muy bien. Entonces, definitivamente que pasó algo con la transmisión de Frank. Porque no nos escuchó nada. Sí, yo revisé si eran mis señales, mi fibra óptica, pero no, el satélite está instalado todavía. Llamé a la NASA y me dijeron que sí. Bueno, 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 bueno. Si hay problemas, pues... No, ahora está perfecto. Ahora hablas bien. Ahora sí. Ahora todo bien. Sí, dale otra vez y esta vez... Se le corta, se le corta cuando... Pégate, pégate el micrófono. Pégate. Vale, 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 vale. Vale, bueno, pues vamos a hacerla rápido, si no, no terminamos. En España, el IBEX sube con prudencia pendiente a los próximos movimientos que haga Estados Unidos. En España empeora la previsión económica para 2020, una caída de entre un 10 y un 11%. Las hipotecas, de igual manera, caen en España un 23% en julio lastradas por el dicho. ArcelorMittal, empresa de IBEX que cotizan en IBEX 35, gran empresa española, disparada tras acordar la venta de sus activos con una multimillonaria empresa estadounidense que se llama Cleveland Cliffs. BBVA y Sabadell, ya estábamos hablando junto a la semana pasada de que empezaba a haber fusiones o intentos de fusiones de banco. BBVA y Sabadell y Unicaja y LiberBank, ambos de igual manera, los cuatro por separado, se preparan para fusiones y crear lo que va a llamarse el Citigroup. SACIR se desploma debido a que en el canal, el famoso canal de Panamá, se hizo una demanda contra la empresa que así los gestiona, la empresa de autoridad del canal de Panamá, pero la Cámara Internacional de Comercio hace que se devuelvan 206 millones de euros a ese consorcio, ya que no era correcto. Y el Congreso espera hoy recibir los presupuestos de 2021 que llegan tarde. Como siempre, el presupuesto francés de 2021 apuesta por la recuperación con más gastos. Y no sé si escucho, pero lo principal que tenemos en Europa y que esperamos para programas de estímulo es que hoy tenemos, y además se estará haciendo ahora mismo, a Christine Lagarde, la presidenta del BCE, haciendo una compartida. Wow, muchísimas gracias Frank. Muchísimas gracias por ese resumen de los mercados financieros. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos el mercado entonces con las noticias de cripto y esas las abrimos también con la introducción al mercado cripto. Así que eso suena... Boeing acaba de recibir una subida de calificación por parte de Alembic Global Upgrades, el broker Alembic. Hizo el upgrade de Boeing. Sí, muy alcista eso. Esperando que vaya a haber uno al final del 737. Acaba de dispararse la acción. Sí, 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 sí. Y sigue subiendo. Sí, muy buena, muy buena, muy buena. Así que los que tenemos Boeing, chamo, pero fue perfecto el timing, Razor. El timing fue perfecto. Sí, sí, sí. Fue perfecto. Entre el viernes esperando esto. Sí, sí, chamo. Y el que no... Yo no sé si esto es casualidad o no, porque honestamente aquí fue una casualidad, porque yo no puedo creer que algo tenga que ver con esto, pero Vela Verde supera la roja. ¡Pum! Impresionante. Muy bien, nos lanzamos entonces. Vámonos con el mercado de cripto y de esa forma vamos a tener a la linda Valeria. Adelante Valeria con las noticias más resaltantes de criptos. Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno muchachos, en el momento pues no muchas noticias totalmente relevantes para esta semana. Todavía estamos en desarrollo, pero lo único que sí sucedió el fin de semana fue el hackeo del exchange KuCoin. ¿Ok? Eso sí sucedió el fin de semana y de hecho todavía los tokens están siendo movidos a exchange descentralizados. ¿Ok? Esa es como la noticia más importante en el momento. Lo otro que sí es que bueno, Bitcoin hizo una subida este fin de semana, de hecho el domingo, a casi los 11.000. Llegó a los 10.950. En el momento... Bueno, no. A ver, sí. En el momento llegó a los 10.950. Todavía lo veo llegando, de hecho, en análisis técnico hasta los 10.090. ¿Ok? Para los que quieran sacar profit es allí, los que están dentro desde hace tiempo. Y bueno, pues por el momento pues esperemos que llegue entonces allí a las 50 para poder esperar un retroceso. Yo todavía creo que podría volver a entrar alrededor de los 10.230, ya que por ese nivel está exactamente la media móvil 20 en semanal. Yo digo que todavía, o sea, que llegaría a ese punto porque le está costando romper esa resistencia en 11.090 y ya pues bajaría aproximadamente a los 10.230 para volver a entrar a ver si podemos romper como tal esa resistencia. Eso por el momento con Bitcoin. Muchísimas gracias, Valeria. Muy bien. Ahora tienes que arreglar el pop del micrófono. Eso es todo. Todo lo demás es excelente. Se escucha perfecto. Yo prefiero escuchar el pop, pop, pop de Valeria y no como antes que no se escuchaba. Que parecía una hormiguita. Parecía una hormiguita volando. Una mosquita volando. Ok. Sí, la Denry que me ayude con eso. Sí, ¿y qué? Por cierto, ¿dónde querés estar Denry, vale? Cónchale con Denry. Qué broma con Denry, vale. Qué broma con Denry. Muchachos, van a tener que aclamar a Denry para que llegue. No sé. Bueno, nos lanzamos entonces. No voy a hacer el análisis semanal porque ya lo dije que es alcista y me mantengo alcista en la macro. Es que es claro. Yo no sé por qué estaban diciendo que el alcista, que la semana era bajista. Yo lo veo clarito alcista en la semanal, pero no sé. Quizás mis ojos no están, no están, no están claros, pero yo lo veo alcista. A ver, vamos a hacer una, de repente es que es una, una ilusión óptica. Vamos a ver. Eh, Frank, ¿tú cómo ves a BTC aquí? Mira la gráfica en la semana. De BTC. Ok, perfecto. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Frank. ¡No habló! Frank, arregle ese bendito teléfono. Por favor. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué le hiciste a tu teléfono, a tu micrófono? No, es que tengo el micro, tengo el micro asustado. No, no, le estás poniendo mucha, yo creo que es la latancia, la, la ley, ¿cómo se llama? La latencia. La latencia. La lactose. La lactancia es otra cosa. Sí, verdad, la lactose. Yo creo que es la lactose. La lactosa. Usted me entiende, vale. Sí, y cómo yo hago, es que esta cosa está chévere, mire, mire lo que, mire, pero cómo hago para poder ver, es que cómo, cómo Valeria puede hacer eso y ustedes no pueden hacer eso. Fíjense, cómo Valeria me pone la fotico de ella aquí. Miren, cómo hace esto Valeria. Frank, cómo Valeria puede hacer esto. Sí, ok. Solamente que tenemos que apagar la cámara. Pero cómo... ¿Quiere verme a mí también? Me encantaría verlos a todos. Bueno, no, Frank, realmente no, está bien. Está bien. A mí me veis todos los días. ¡Ah! Entonces, ¿qué es lo único que tocó a Valeria y veo a Valeria? Yo he encendido los focos, estoy con los focos... ¡Ah, mire! ¡Fran, mire el Frank, mire el Frank! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Mire, Valeria! ¿Ahora habla Frank? ¡Habla Frank! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uy, se cambia automático! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! Hay que practicar, vamos a practicar esto. Ya, ahora todo el mundo busca una cámara. Vamos a hacer la cosa chévere. Para cuando demos las noticias, ¿no? Claro, para cuando demos las noticias, ¿pero cómo hago para ponerlos a todos ahí viéndose? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago? Muy sencillo, muy sencillo. ¡Ah! ¡Ya lo vi, ya lo vi! Ponte tú también en la parte de video. Aquí estoy. Abajo, donde tienes compartido. En la parte inferior, Drew. En la parte inferior debe estar un ícono de video. ¿Video? Claro. Pero ya yo me veo en el video, ¿para qué me quiero ver otra vez? Es ustedes que los quiero ver. No, pero nos vemos todos. A ver. Claro. A ver. Sí, nos vemos todos. Ya yo estoy poniéndole video. Muchachos, permiso, permiso. Así esperamos que el mercado suba, no se preocupen. El mercado no se da a ningún lado para probar esto en vivo. Esto me está botando. Falta Javier. Javier no sale. Razor no va a aparecer porque está en pijamas todavía. No importa. Razor tiene ahí. Razor no se ha puesto su corbata roja. Ok, pero yo lo que quiero saber es cómo. Ah, aquí está la cosa. Focus. Hola, 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 hola. Ah, mira, Razor. ¿Qué pasó, Razor? Chamo, un chamito. Es como mi hermano, bolito. Sí, tengo 23, ya tengo el de tu hermano. Chamo, está bien chévere, ¿no? Esto está maravilloso. Esto se está poniendo buenísimo. Ahora, ¿cómo hago yo para ver todo este gentío? Le hago un pop, imagino, que le hago un pop aquí abajo. Un turn. Aquí le hago un pop. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ahora esto sí se puso duro. Ahora sí, señores. Ahora sí viene la fuerza. Están en vivo. Aquí está. Aquí está. Bienvenido al Discord, señores. Por favor, que la gente también se vaya viniendo aquí al Discord, poquito a poco. Ya va, pero como... Ah, y que hay un Discord nuevo, ¿no, Gru? Ajá, y si habla Razor, ¿se pone Razor automático? Sí, creo que sí, sí, sí. No, se queda Fran. ¿Quién quiere ver a Fran tanto tiempo? Ah, soy yo el que le da. Soy yo el que lo puedo controlar aquí con un solo botón. Mira a Valeria. Eso, vale. Sánchez. Bueno, chiquitico ahí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Me encanta! Tengo un juguete nuevo. ¡Qué barbaridad, vale! Bueno, vamos a arreglar esto. ¡Cónchale! No, mañana mismo me pongo. Ya veo, voy a ver qué monitor arreglo para solamente tener las pantallas de ustedes. Mañana compro otro monitor. Ahorita voy a comprar otro monitor. ¿Listo? Me pongo solamente esto. Lo que nosotros no tenemos estudio, por ahí salen de pronto personas. No, no importa. Mírame a Fran, a Razor. Chao, qué sabroso verlos a ustedes, que así es mejor hacer el show. Está, que me encanta, me encanta. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, Fran, y esos MM que tiene atrás Fran, mira los MM. Puro MM lo que tiene atrás Fran. Ese es mi animal preferido, ese MM. ¡Banana! ¡La banana! ¡Banana! ¡Son los niños! ¡Son los niños! A mí me encantan esas bananas. Me fascina. ¡Wow! No, 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 ya los tengo aquí. Excelente, muchachos. Vamos a preparar esta cosa. Mañana el programa de mañana viene con fuerza, porque ahora mañana tenemos a todos con cámaras. ¡Qué maravilla! Vamos a darle. Para el monitor, me dice Sebastián. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo de parte del equipo. ¡Atrévete con Druya! Yo no sé ni dónde meté tanta... ¿Tanto? ¿Cómo se llama esto? Voy a tener que apagar... Voy a apagar aquí a Telegram y voy a poner a Discord aquí. ¡Perfecto! ¡Bienvenidos a Discord! ¡La potencia de Discord! ¡Qué maravilla! Que Dios bendiga a esta familia. ¿Verdad que sí? Somos muy unidos y siempre lo seremos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora sí, muchachos. Lo único que tengo que averiguar es cómo carrizo. Lo único que tengo que averiguar es una pantallita solamente para Discord. Eso es todo lo que necesito. Una pantallita para Discord y estamos listos. Así que mañana me encargo de eso. ¿Quién aguanta ahora a Dru con un juguete nuevo? No, pero va a estar buenísimo, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Espérate al Prime Day eso. ¿Ah? ¿El Prime Day? ¿El Prime Day? ¡Ah, guala! Yo soy demasiado impaciente. A ver, y que voy al cita. O sea, la pantallita chiquita que compraste, la portátil. En la portátil tengo... No, es que yo estoy demasiado armado. Miren, déjame explicarle. Déjame ver aquí cómo yo... No, la que tienes a tu lado izquierdo. No, ahí tengo también, mira, full... ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué se ve tan feo? Dañé la computadora, algo le pasó a esto. No toques nada. Mira, se ve como efectos morados, mira. Efectos morados, estoy sube... ¡Efectos morados! ¡Me estoy ahogando! Como se nota que estamos al cita. Como se nota que estamos al cita. Estamos felices, lo que... Efectos Halloween, porque ahorita vino... ¡Oh, my God! Mira, mira. ¡Oh, oh, oh! Se me dañó la cámara. Se me dañó la cámara. Se me dañó la cámara. No sé, pero se ve... Se ve fashion. No, un efecto. No, un efecto que acabo de hacer. Se me dañó la cámara. No, eso es una cosa loca. Ese mini, mini. No voy a decir nada, porque... Bueno, un obsequio. ¿Son todas? Son todas, mira. Todas las cámaras, mira. Tú, tú, tú. Bueno, solamente tengo dos, tres con esta. La otra está buena. Es el mini. Es el mini el que está fallando. Ahora reviso qué pasó con el mini. ¡Eso es al cita, mini! ¡Eso es al cita! Salí yo en tu cámara y se partió. Sí, chamo. Fue Frank. Chamo, cómo se nota cuando estamos al cita, chamo. De verdad que sí. Qué bonito es cuando estemos al cita, ¿no? Ahora yo creo que ya se la arreglé. Vamos a ver si la arreglé. ¡No! La puse peor. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le hicimos? Frank, me dañaste la máquina. Mira, Drew, verifica si de pronto por la conexión que tienes de video en Discord, esto se te está dañando porque lo tienes activo ahorita como cargando. Verifica si es eso. Ah, puede ser eso que me está dando conflicto. Déjame quitar mi cámara. ¿Y eso? Dios, eso se ve peor que el canal Plus cuando estaba codificado. Puede ser, puede ser, puede ser que me está dando conflicto. Oh, Valeria es tan inteligente. Por eso es que tenemos a Valeria aquí. Por más nada. Le estoy haciendo la cámara. No, no, Valeria. Es algo que pasó. Sí, fue en la configuración de, fue en la configuración de mis cámaras. Tendrías que meter otra cámara distinta a la que estás usando ahí. No, no, ya yo lo arreglo después. Ya yo sé lo que pasó. Claro, le lancé, le lancé la cámara. Una cámara, claro, sí. Se overlapó y como esta es la cónsola, una cónsola que las arregla todas, se me dañó la cónsola. La cónsola dijo, hasta aquí llegué. No aguanto. Para los que se interesan saber cómo yo, cómo yo salgo, voy a hacer un video a petición que ya me lo, si me dicen que lo quieren, lo hago y si no, también lo voy a hacer. No se preocupe. Un video para que vean cómo sale. Atrévete, ¿ok? Para que conozcan. Bueno, muchachos, ahora sí, ya dejamos el relajo. Que se nos vaya la gente. Va a decir la gente, pero ustedes son unos relajos. Aquí son una guachafita. Sí, sí lo somos. ¿Me dan permiso para poner en el chat el enlace del Discord nuevo? Claro, por supuesto. Estamos estrenando Comunidad Nueva, muchachos. También tenemos la de Valeria. Ahora tenemos la Comunidad Nueva de Frank. También estamos estrenando. Adelante, Frank, para que me apoyen a la comunidad porque estamos creciendo. La idea es crecer. Y la Dru dice el superchat que se pusieron. Míralo por ahí. Vaya, vaya. Saquen el juguete nuevo a Dru. ¡Sáquenle el juguete nuevo a Dru! Diego, te quiero, mi hermano. Gracias por esas manzanitas que nos estás dando. Sáquenle el juguete nuevo a Dru. Te quiero, Diego. Te quiero. Muchas gracias por esas manzanitas. Muchísimas gracias, de verdad. Sebastián, también un abrazo inmenso. Sebastián, me voy a tener que usar eso en vez de para un monitor. Para arreglar el codificador de video. La señal de video. Voy a llamar a Blackmagic ahorita a decirle. Seguro que me hackearon. Mira, me prometiste que me iba a hacer un video y no me lo hiciste. Me hackearon. Bueno. Vamos a ver, muchachos. Ahí está apareciendo en pantalla el Discord de Fran. Por favor, vayan allá a darle like, apoyar a nuestro compañero Fran. También acuérdense que tenemos las sesiones de criptos de Valeria. Apóyenla, por favor. Y dentro de poco tendremos nada más. No tenemos más nada. Tenemos más nada. Bueno, por ahí vamos a tener Haciendo Magia con Drew también. Dentro de poco una sesión que se va a llamar La Magia. Ok, ya se me ocurrirá algo. Pero voy a hacer otra vez un show especial. Solamente hablando de cripto y haciendo magia. Ya se me va a ocurrir cómo lo voy a hacer. Bueno, vámonos. Alcista, BTC, muchachos. Ahora sí, vámonos a ponernos serios. BTC, yo lo veo alcista en la semanal. En la macro tendencia es alcista. Se los venía diciendo, se los digo una vez y no se los puedo repetir. Eso es algo que yo decía así cuando era chiquito. No me acuerdo dónde saqué eso. Pero eso te lo digo, te lo digo mil veces y te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es? Ah, era una adivinancia. Ya me acuerdo. El teléfono es la adivinancia. Ya me acordé, ya me acordé. Bueno, te lo dije y te lo vuelvo a decir. Esto es alcista en la macro. Estamos por encima de la 20 en la macro. A BTC le encanta, cuando es una temporada alcista, andar por encima. Le fascina el BTC la 20 por encima. Miren, la semanal es muy fuerte la semanal. Si perdemos la semanal, estamos fritos. Esto es lo que pasa cuando perdemos la semanal. Mira, mira lo que pasa apenas pierde la semanal. Pumf, se cae durísimo. Mira lo que pasa cuando pierde la semanal. Pumf, se cae durísimo. Mira lo que pasa cuando pierde la semanal. Pumf, se cae durísimo. Pero después se levanta cuando el mercado es alcista. Fíjense muy bien cuánto tiempo estuvimos por debajo de la semanal. Miren cuánto tiempo estuvimos por debajo de la semanal. Pero una vez que revienta la semanal, boom, no fuimos. Así que lo que es la 50 y lo que es la 20, muy importante para la macro tendencia de Bitcoin. No lo digo yo, lo dice la gráfica. No lo dice Druz, que Druz es terco, eres alcista, por eso es que siempre hice eso. No, lo dice la gráfica. Ok, lo dice la gráfica. En la semanal somos alcistas. En la diaria, en este momento estamos haciendo rango. Eso es algo que ya lo dijimos. Lo hablamos. Vamos a buscar la parte de arriba del rango, que son los 11.104. Esa es la parte de arriba del rango. Tenemos un micro rango que es entre los 10.500 y los 9.807. Ya pasamos el micro rango. Ahora nos vamos al macro rango, que sería entre la zona de 9.800 y la zona de 11.000 dólares. Ese es el macro rango. Tenemos dos rangos. Ya hablamos de eso completamente. Si alguien me pregunta de dónde viene el macro rango, mira, acuérdense de esta zona que está aquí. Lo que pasa es que hay tantas líneas que no quiero aboyarlos. Pero miren, aquí está. Ahí viene el macro rango que viene entre esto y esta línea que está aquí abajo. Estas son las dos líneas importantes. En esta zona aquí vamos a tener un poquitico de problemillas para subir. Aparte de todo, que la 50 está en ese lugar. Ok, así que por ahora vemos una zona de compresión entre la 20 y la 50. Podemos ir a redestear niveles bajos por ahora poco probable o el SP500 subiendo menos todavía. Pero si lo hace, bienvenido sea debido a que todavía tenemos una orden en 9.700 que no se ha ejecutado. Y tenemos también una orden en 8.000 y pico de mi hermano que nunca se ejecutará. Yo no creo que eso. Yo creo que mi hermano puso esa orden ahí como para ponerse una mecha. Que por cierto, ocurre. Ok, así que no es tan mala idea tener una orden por allá botada. Porque a veces yo las he visto. Mechas pum pum, unas mechas que duran minutos. Y se te filea la orden. Así que cuidado porque las mechas. Mira, aquí hay una mecha. Ta, ta, mira. Aquí está una mecha. Hay mechas que se ejecutan así. Y solamente es para liquidar. Así que por aquí hay una zona de liquidación muy importante. Para los que están en largo. Hay zonas de liquidaciones aquí. Así que tengan cuidado con sus stop loss. Y tengan cuidado al seleccionar su punto de liquidación. No se sobre apalanquen para que no tengan el punto de liquidación muy cercano. Ok. Y acuérdate que si estás apalancado, tienes que tener tu stop loss siempre presente. Ya les explicamos cómo se pone el stop loss. Así que para mí BTC es, como siempre les he dicho, es un rango alcista. O sea, es rango, pero con tendencia hacia la alza. La macro tendencia lleva este rango a la alza y claramente lo está demostrando. Les dije muy claramente que si no grabamos conseguir un punto más alto, tendríamos que conseguir un punto más alto acá. De no conseguir un punto más alto y tener un rebote en esta zona, estaríamos haciendo el rango. Y sería nada más que simplemente un rango y volveríamos a entrar al micro rango que está abajo, al rango inferior. Y para poder seguir en esa trayectoria. Ahora, ¿cómo nos salvamos? No queremos ver movimientos por debajo de los 10 mil dólares, 10 mil 46. Si vemos un movimiento por debajo de los 10 mil 46, podríamos estar por debajo de los 10 mil 46. Es inminente que podríamos buscar los 9 mil 800. Y si rompemos los 9 mil 800, sería un punto más bajo. Y eso originaría un movimiento bajista, el cual no lo veo en estos momentos. Me sigo manteniendo que estamos en presencia de una zona de acumulación, para no llamarlo rango, y que este movimiento es alcista. Es que tiene muchas probabilidades de romper a la alza. Me mantengo en mi postura de buscar solamente entradas en largo. Y si lo hicieron, como yo les dije, han ganado. Y el que se puso en corto está perdiendo. Porque así es la vida. A menos que lo hayas hecho bien. Pero es muy difícil salir acá. Muy difícil. Pero es más fácil entrar en la parte baja del rango, en la parte media del rango, que yo no entré por acá. Yo entré ya allá abajo y después ya salí. Se acabó. No he conseguido un nuevo punto de entrada porque pensé que podíamos darnos un punto de los 10 mil dólares, que es donde yo pensaba entrar nuevamente. No lo hizo. No importa. Sigo teniendo mis BTC. Y lo que sí les digo a ustedes es que el movimiento sigue siendo alcista. Tuvimos una posible entrada. No la tomé porque fue fallida. Por eso no la tomé. Tuvo una posible entrada y no la quise tomar. Quise esperar que la vela terminara. Y la vela no lo hizo bien. Eso fue el viernes. Si mal no me equivoco. No me acuerdo. Lo que sé que no entré porque no quería estar el viernes asustado. Si hubiera entrado ese ganado. Aquí tuvimos un momento que tuvimos vela verde superada a la roja. Esperé que cerrara la vela. Fue fallida. Así que no le paré al movimiento porque el cuerpo cerró por debajo. Pero fíjense que funcionó igualito. Se fue el movimiento porque estamos por encima de la 20. De todas maneras no valía la pena porque tengo una zona de compresión. Y no me quería asustar el fin de semana. No quería. Quería tener mi fin de semana tranquilo. En la gráfica de cuatro horas nos mantenemos alcista. Es una formación casi ya atrevida. Casi atrevida. Todavía le falta para que se atrévete. Pero ya la 20 está buscando formación atrévete y ya la 20. Una vez que la 20 se mantenga por encima de la roja. Entonces podremos empezar a ver cómo la línea 50, también la media móvil 50, empieza a alinearse para conseguir una formación atrévete. En estos momentos, mientras estemos por encima de todas las medias móviles, el movimiento sigue siendo alcista. En la gráfica de cuatro horas alcista. Sin embargo, hay una zona de compresión en la zona de los 11.080 que hace que esté en presencia de una continuación de rango. Que es este rango que estamos viendo. Ya aprendieron aquí en este canal cómo se detecta. Y si no saben, bueno, haremos un video solo de rangos. Porque no es tan difícil detectar los rangos. Podemos saber que podemos estar en presencia de otro rango. Un rango que puede haber entre la zona de 1.583 y una zona de 11.086. Para poder seguir bajando. Pero con una tendencia alcista. Ahora que podemos romper los 11.000 dólares. Es cosa difícil, honestamente es cosa difícil. Si rompemos los 11.000 dólares, podemos buscar los 11.500. Claro que sí, pero lo veo difícil. Acuérdense que esta zona que está acá. Era una zona que iba a ser de alto soporte anteriormente. Y ahora es una zona de alta resistencia. Lo que era soporte, ahora es resistencia. Quiero que entiendan que esta zona que está aquí. Es súper importante. Era la que marcaba el rango anterior. Y miren qué buen soporte era. Lo que era muy buen soporte antes, ahora es muy buena resistencia. Así que tengan cuidado en ponerse con rupturas y ponerse en largo. Esperen el movimiento hacia la 20. Y nos volvemos a ubicar en un movimiento alcista. Busquen solo movimientos alcistas. En la gráfica de una hora, el movimiento sigue siendo alcista. Buscando la parte de arriba del rango. En la parte de 30 minutos, alcista. Buscando la parte de arriba del rango. Entonces, en conclusión, en la diaria, sabemos que todavía le queda en movimiento a esa vela verde. Vamos a ver cómo cierra la vela. Ahí no podemos hacer nada. Nos encantaría un retroceso para poder entrar sobre la 20. Bueno, ese es el resumen y eso es el análisis técnico de BTC. Alcista me mantengo alcista, aunque puede haber un retroceso en esa zona a buscar. Pero el movimiento a la larga sigue siendo alcista. No creo que podamos conseguir niveles por debajo de los 10 mil dólares. Si los conseguimos, qué bueno para poder entrar nuevamente a la alza. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Más nada. ¿Alguna pregunta tienen, por favor? Déjenme ver si alguna pregunta tienen, porque ya terminé con el análisis de BTC y nos vamos con bolsa. Chicos, me están preguntando que porque sube SPACE, la de Virgin Galactic. ¿SPACE? Sí. Y Bank of America acaba de subir el price target de la acción a 35 dólares. ¡Oh, Dios! ¡Conchale! Vale, a mí que no me gustaba esa acción. A mí tampoco. A mí no me gustaba. Bueno, muchachos, yo decía que era bajista, ahora es alcista. ¿Qué voy a hacer? No todas se ganan. Un 20%. ¡Wow! Tremendo movimiento. Ahora, de miércoles, lo que estábamos hablando del doble piso, acá no lo vi. Yo no lo vi. Yo no me acuerdo si yo dije este doble piso. No sé si lo dijo o no. No. No lo había visto este doble piso. No, dice que no quede centrar porque yo dije que estaba en deuda la compañía y es cierto. A largo plazo puede ser buena, pero ahora no sé. Sí. Bueno, vamos a ver. Eso es como la gente que está con American Airlines, que está todo emocionado porque va a recibir un préstamo American Airlines en la parte. Ya lo recibió el viernes. Ah, imagínate. Ahora, ¿cuánto debe? Nahuara. Debe 42 mil millones de dólares. Nahuara, pana. Yo no me meto en esa empresa ni a palo. Yo creo que va a subir un poquito, pero yo ahí no me meto. Está subiendo el 5%. Claro, tiene que subir por ese préstamo, pero la gente. Pero eso es a corto plazo. A largo plazo, ¿cómo paga eso? A largo plazo es peor. No, 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 no. Yo me quedo con mi delta. X a West. Ok, seguimos. Seguimos. Así que bueno, para los traders, tremendo movimiento ahí para American Airlines. Ahora, para mantenerlo en tu portafolio, ten cuidado, ten cautela. Acuérdense lo que yo hablé, el video que hice el domingo. El video que hice el domingo hablé de eso. Hablé sobre que hay que investigar el endeudamiento. Muchísimas gracias por ese súper, súper chat. Dice que si puedo chequear Inno. Inno, ¿eso es una Bitcoin? Es una farmacéutica. Es una farmacéutica. Vámonos para allá, entonces. Vamos a hacerlo. Muchísimas gracias, Cristian Paredes, por ese súper, 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 súper chat. Se te agradece un montón. Bienvenida, Olga Peña, al equipo Atrévete. Muchísimas gracias por pertenecer a la sponsoría de Atrévete. Con Drup o Atrévete Group LLC. Una compañía ya es una empresa, para que sepan, por cierto. Bueno, ya era empresa. Lo que pasa es que ahora ya es formalmente empresa. Bueno, muchachos, vamos a darle entonces al análisis técnico de lo que ustedes ahora me están pidiendo. Ahora sí, formalmente estamos en el análisis técnico de la bolsa americana. El resumen es el siguiente. El Dow Jones tratando de romper la 20. Está intentando romper la 20. De no romper la 20. Eso sería un poquitico delicado porque nos podría confundir debido a que sería una evidencia de movimiento bajista. Por ahora me mantengo alcista todavía en el S&P 500 tratando de hacer exactamente lo mismo. Un rechazo en la 20. Esperemos que supere la 20 porque si no sería una confirmación bajista. Ojalá que eso no ocurra en el oro. Oro sí, no se preocupen, muchachos. Es normal que se quede el oro allá abajo. Eso va a ser rango. Tranquilo, una vez que todo se ponga de acuerdo, el oro va a tomar la decisión. Así que el que quiera acumular oro, ahí no está ni tan mal. Yo ya tengo el guito. La única forma de que acumule oro nuevamente es buscando ese soporte que es interesante. Déjame decirle por qué ese soporte que está allá abajo es interesante. Primero porque chartísticamente hablando, al que le guste que analicemos oro, chartísticamente hablando. Déjame poner aquí, chartísticamente hablando. Tengo un target justamente ahí. Qué casualidad. Tengo un target justamente a la línea verde que puse, que es un soporte importante. Ahí sería mi entrada al oro con fuerza. Acuérdense que una vez que salga el estímil, la subida del oro es eminente. Lo que hay que tener es paciencia. A mí no me gusta tragar oro, como se los he dicho, pero si acumularlo no está mal. No está mal, pero tampoco me vuelvo loco. Tampoco me vuelvo loco. Por eso quiero aprovechar el movimiento alcista de los mercados. Así que el oro quizás puede dar un movimiento un poquitico más abajo, pero no antes de hacer un pequeño rango allá abajo. Así que con el rango puedes monitorear. Si rompe el rango hacia la baja, sabes que lo vas a conseguir acá abajo. Si rompe el rango hacia la alza, ese ranguillo que está haciendo, ya sabes que va a buscar nuevamente los puntos de 9000, 9,041. Esos puntos por aquí se va a volver a meter en la zona de compresión. Y haremos una nueva porque ya esta zona de compresión, si toque ese target, la eliminaríamos porque ya está completamente súper validada. Tenemos por ahí también otro superchat de Isabel Rangel. Drew, por favor, tengo un spread de Google. 1400, 1410 para el 11.20. Costó 590. Esta mañana Google empezó en 450. Todavía sigue negativo. Tranquila, pero tranquila, Isabel. Ya vamos a hablar contigo, Isabel. Va bien, Isabel. No te preocupes. Es un spread. Nunca lo perderás. Vamos a explicar eso otra vez. Ya vamos a explicar eso también porque tenemos que entender que no te preocupes. Mira, ahorita Google está en cuatro. Vamos a irnos para allá. Primero vamos a ir con Space. Es alcista, ¿ok? Lo primero que Space. Ahora nos vamos con Inno. Vamos con Inno rapidito. Y nos lanzamos ese análisis bajista. No sé, ¿hay alguna noticia, Razor? Sí, sí, sí. La FDA puso en pausa las pruebas de la fase 3 de la vacuna que tiene contra el coronavirus. Y nos lanzamos datos. Ok, perfecto. Sí, esto es bajista. Rompió la 200 un guamazo, un soldado en bicicleta allá arriba. Un posible rango es lo que va a pasar ahorita o continuación bajista. Así que está rebotando muy bonito, muy bonito de la 20, pero es un rango lo que va a pasar aquí. Es su compresión entre la 20 y la 200. Pero vamos a ver si no continúa bajando. Vamos a ver qué pasa ahí. Con los que están en las farmacéutas, adelante. Yo no traigo farmacéutas, ustedes saben, muchachos. Eso es muy malo para las farmacéutas, no me gusta. Vámonos con esto, que esto sí es importante. Tengo un spray, todo importante, pero esto es bien importante porque es la base de hacer platica. Drew, por favor, tengo un spray de Google, 1400, 1410. Nos ubicamos en Google. 1,400, 1,400, 1,410. Excelente spray. No te preocupes, Isabel. Ese spray no es para cerrarlo, tú. Ese spray para que te lo cierre el broker. Déjame explicarte por qué. Tú tienes 1,400, 1,410. Significa que es un spray mínimo, un spray pequeño. Ese spray cambia de precio de cada rato. De cada rato. O sea, es imposible trabajar ese spray cerrándolo tú porque a veces está ganando, a veces está perdiendo. 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 La única forma es a medida que se llegue a la fecha, la única forma es que llegue a la fecha de expiración. Cuando se acerca la fecha de expiración vas a estar ganando. Ahora, asegúrate que es 1.400, 1.410, no vaya a ser que es como los demás que me dicen 1.410, 1.400, 1.400, 1.410 y quisieron decir es 1.500. Asegúrate que en realidad el express sea 1.400, 1.410, por favor. Porque hay gente que me dice 1.400 y 1.410 y cuando veo, no, no era 1.400, disculpa, era 1.500. Ahí la cosa cambia. Pero si el express 1.400, 1.410, estás perfecta, Isabel. Estás chévere. No te preocupes, olvídate de eso, no lo veas más nunca, déjalo así. Olvídalo, dile bye bye. Te costó 590 dólares. No entiendo por qué te costó tan caro, pero igualito, me imagino que es uno a uno. A ver, si es así, miles para ganarte 410 dólares, sí señor, casi uno a uno. Te lo vas a ganar, Isabel. Relájate. Ese express tú no lo puedes cerrar, es muy difícil. Eso es para arriesgar lo que dijiste que ibas a ganar o lo vas a perder. ¿Y cuándo lo vas a saber? En noviembre 11 del 2020. ¿Y qué? ¿Y vas a tener peligro? No, porque ahí son los earnings de Google. Así que relájate. Ya para cuando lo tengas un poquito más arriba, ¿ok? O que se quede en rango, lo vas a poder cerrar con ganancia. Pero relájate, estás ganando. Silio, 1400, take it easy. Estás excelente, Isabel. Estás excelente, créeme. Estás relajada, full profi. Lo mejor que puede pasar es que te hagan un early assignment. Lo mejor que puede pasar es que el broker, que alguien quiera hacerte un early assignment. No creo que vaya a pasar porque no creo que lo vayan a hacer. Pero si pasa un early assignment, ganas todo. Así que no te preocupes. Relájate, relájate. Tienes que saber lo que estás haciendo. Pero lo querías sacar antes de las elecciones. ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a sacar antes de las elecciones? Lo sacas cuando quede. Sácalo un día antes de las elecciones y ya lo vas a tener en bastante ganancia. No te preocupes. Pero si lo querías sacar antes de las elecciones, lo hubieses puesto entonces para que se venciera antes de las elecciones. Después, un weekly. No había problema porque esos son los tipos de spread que tú vas a dejar que se venzan automáticamente. Y cuando tú dejas que un spread se venza automáticamente, bueno, lo puedes abrir en weekly. No importa. El weekly lo que pasa es que no hay suficiente liquidez. Eso es todo. Pero si lo vas a dejar que se venza, ¿cuál es el problema? Eso se ejecuta en automáticos. Se ejecuta. Vas a ganar. Y por ahí me están preguntando, ¿Dru, y qué pasa si yo no puedo vender? Porque es que no entiendo las preguntas a veces. Tienen que entender lo que es un contrato. A veces me preguntan, ¿Dru, qué pasa si nadie me quiere comprar el otro? Mejor, Isabel. Mejor que nadie te lo quiera comprar. ¿Tú no tienes el derecho de comprar las acciones de Microsoft en 1.400 dólares, pues? Sí, Dru, tengo el derecho. ¿Cuánto cuesta ahorita, Isabel? 1.449. ¿Cuánto te estarías ganando? 440. ¿Cuánto? Más de eso. Imagínate. ¿Cuánto te estarías ganando? Porque tú tienes 400, 410. ¿Cuánto te estarías ganando? 1.000 dólares, Dru. Perfecto. Por eso es que el broker no va a dejar que se ejecute ese spread sin que te cierre la otra pata. Porque si la otra pata no existiera, tú te estarías ganando 1.000 dólares. Ahora sí me entiendes, Isabel. Por eso no te preocupes. Tú tienes el derecho de comprarlo en 410. Perdón, en 400. Y tienes la obligación de venderlo en 410. Pero la obligación de venderlo, si nadie te lo quiere comprar, ya lo ganaste porque compraste 1.400. Me hago explicar. Porque la gente se preocupa mucho pensando que qué pasa si no se vende el de 410. El de 410 no te preocupes. El que te tienes que preocupar es el de 1.400. Si el de 1.400 no se ejecuta, que es imposible que no se ejecute, pero si no se ejecuta, ganas más. ¿Cómo, Dru, que gano más? Claro. Ganas más porque a ti por el de 1.410 te pagaron billete. Y te repito, el de 1.410 lo que te limita son las ganancias, Isabel. Si no se ejecuta el de 1.410, ganas más. Porque venderías, comprarías una acción que te costó 1.400 y la venderías al precio que esté en ese momento. Entonces estarías ganando mucho más billete. Así que no te preocupes si se te va a ejecutar el de 410. La única forma que no se ejecuta el de 410 es que el precio de Amazon no esté por encima de 410. Y de todas maneras, si no se ejecuta el de 410, sería lo mejor que te puede pasar en la vida. Que no va a pasar. Imposible. No pasa. El broker no te va a regalar esa platica. No lo va a hacer. Así que no te preocupes. Tú tienes el derecho de comprar el 1.400. Significa que el broker cuando ve un spread lo va a cerrar él automáticamente. No te preocupes. Él lo va a hacer por ti. Por eso hiciste ese spread abajo y tan cortico de plata. Porque eso es un spread muy barato, Isabel. Muy barato. ¿Dru? ¿Cómo es barato si son 1.400 dólares? Estamos hablando de Google. Es barato. ¿Ok? Lo que pasa es que la gente tiene que entender que no es que es barato para ti. Es barato en la acción como tal. Porque es muy difícil entrar en una operación en Google con 400 dólares. Ahora, pero, Dru, es muy fácil decirlo cuando tú no sabes lo que no lo tienes. Tengo un igualito. ¿Quién se acuerda de mi spread de Amazon? 3.025, 3.030. ¿Se acuerdan? Lo que pasa es que el mío es para octubre 16. Pero es el mismo. Pudo haber sido para noviembre 20. Ese es igualito. Ahí está. Tengo octubre, octubre, octubre 20, 3.25, 3.30. Tengo el derecho a comprarlo en 3.25. ¿A cuánto está la acción de Amazon ahorita? A, M, Z, N. Está a 3.137 en Aguara. Estoy por encima. Estoy muy por encima de lo que la compré. Muy por encima. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Yo no estoy ganando ahorita. Ahí dice que estoy ganando apenas ¿cuánto? Como 20 dólares. No importa. Yo voy a ganar 400 dólares en esa cosa. ¿Me entiendes? Tengo un spread de... Este es un spread también de... ¿Cuánto es esto? El tuyo está mejor que el mío. Este es un spread de 500 menos lo que me costó. Ahí voy a ganar 300 dólares. 200 y pico, 300 dólares. Es uno a uno. 200 y pico, 300 dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú lo tienes. Yo lo tengo de 305, 310. Perfecto. También vas a ganar. Mejor todavía, Néstor. Mejor es el tuyo. Ahí vamos a ganar lo que vamos a ganar. Uno a uno. 200, lo que sea. El full profit lo vamos a ganar. Porque lo estamos dejando que se cierre. Ah, que se devolvió. Bueno, perdimos lo que apostamos. ¿Listo? Perdimos lo que apostamos. Pero no se va a devolver porque para eso está diseñado. Está diseñado para agarrarlo en el punto bajo. Acuérdense que una de las cosas que yo amo es identificar los puntos más bajos. Y yo por eso lo puse ahí. Punto. Listo. Listo. Es lo mismo que te pasa con el tuyo, Isabel. No te me preocupes. Ni te me achicopales. ¿Ok? Que vas a ganarlo. Relájate. Y si no lo cierras, una vez que veas que lo tienes en buena ganancia, lo vas a cerrar. Porque entiende. El tiempo es tu mejor amigo. A medida que se vaya acercando la fecha de expiración, ese spread va a ganar dinero. No te preocupes. Es imposible que no gane dinero. ¿Ok? Bueno. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Tenemos. Eso es por ahí lo que teníamos que explicarte. Vámonos entonces con los movimientos en Coca-Cola. En Coca-Cola el movimiento está de sacar profit. Sí, señor. Aguantado por las 50. Vamos a ver cómo está Coca-Cola. Yo saqué profit desde el principio. Vamos a ver. Yo estoy relajado con Coca-Cola. O sea, Microsoft por encima de la 20. Perfecto. Ahí hay un rebote en la 20. Ahí lo que pasa es que entrar aquí en zona de compresión es un poquito peligroso. Por eso es más fácil entrar por debajo, como entramos a Microsoft por aquí abajo, que entrar aquí. Ya yo saqué ganancias al principio de la apertura. O sea, yo saqué ganancias aquí en la apertura. Pero mantengo acciones de Microsoft. ¿Y por qué mantengo acciones de Microsoft? Porque me voy con los earnings. Lo que pasa es que estaba demasiado cargado. Entonces, ¿qué pasó? Yo cerré aquellas operaciones que abrimos el viernes. Las cerré con ganancias para aprovechar esas ganancias. Señores, es muy bonita la ganancia que tenía. No la podía dejar pasar. Pero sigo mi estrategia. Mantengo operaciones abiertas para los earnings. Pero estoy sacando ganancias a partir de ahora. ¿Abrir una posición aquí? ¡Cónchale! Claro que sí, pero no todavía. Hay que esperar ahora la confirmación de una verdad verde. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo veas aquí, de arriba hacia abajo, esto ya hizo hacia arriba y ya se está apoyando. Ahora lo que tienes que ver es que apoye. Porque entrar así como está es peligroso. Porque puede ser trampa y se nos cae el precio. Por eso es que no podemos cantar victoria todavía. Se los he explicado. Todavía no podemos cantar victoria. Tenemos que esperar confirmación en la siguiente vela. Y eso va a pasar es mañana. O que esta vela termine verde por encima de las 50, que es lo que queremos ver. Facebook. Igualito. No podemos cantar victoria. Puede ser un rebote. Esto es rango. Yo ya se lo he puesto al rango. Pero no podemos cantar victoria hasta que esté por encima del beso de Judas. Porque todo, cada vez que hay un beso, el precio tiende a buscar el precio. Tiende a buscar el precio y rebotar de ese precio. Como el beso de Judas, en este caso, está por arriba y el precio está abajo. Puede ir a tocar el beso y los tres. Mira, eso se llama el trío de la muerte. Lo acabo de inventar. Pero se oye bien. Anotemos. El trío de la muerte. Cuando el trío de la muerte. Ya se me ocurrió otro nombre. Hay un beso de Judas y el precio va a besar al beso de Judas. Se devuelve. Pácata. Ok. Ahora, si se logra montar por encima, súper, súper alcista. El problema es que no lo hizo. Así que hay que estar muy pendiente con Facebook. Sigue estando en zona de compresión y hay un beso que se puede originar acá. Esperemos que sea un beso y no un cruce. Si es un cruce, para abajo. Intel. Hermoso. Esto es hermoso. Fíjense. Se va a originar un beso de Judas y está por arriba el precio. Eso es hermoso. ¿Qué puede pasar? El precio tiende a buscar el beso de Judas y se levanta hacia la alza porque está por encima. Es muy sencillo. ¿En qué libro aparece eso? En mi libro. Yo lo inventé. Pero es buenísimo. Siempre funciona. Siempre funciona. De verdad que sí. Disney. Excelente movimiento. El que tenía miedo de comprar. Es más, Disney está hermoso. Dios mío, de Israel. Qué bello está. Uf, qué bonito. Vale, qué bonito. ¿Cuál fue mi última compra en Disney? 122.50. Chamu. Uf, qué buena compra. Vale, 122.50 mi última compra. Lo que pasa es que no compré duro. Compré solamente 5 y 5 acciones. Oh my God. Tuve que ser más agresivo ahí. Pero es que a veces uno no quiere ser agresivo. Pero ahí tuvimos que ser más agresivo todavía con Disney. Yo pensé que iba a rangear. Que me iba a dar la oportunidad de asegurarme. Pero no, no fue así. Esto es alcista, pero la misma situación. Mientras no estemos por encima de la 20, no podemos cantar victoria. Así que puede originar un rango, un macro rango. Y está bien claro. El 127 y 121 sería movimiento de consolidación. Boeing. Ya lo dijimos, lo hablamos, lo nombramos. Te lo dijo Razor que estaba entrando con Boeing allá abajo. Te lo dijo, te lo dije yo que entré aquí adelante. Razor entró con confirmación del viernes porque era viernes. Y lo dijimos, a esos precios es viernes, hay que entrar. Lo dijimos en Boeing. Lo hablamos, yo entré abajo. Todo el mundo te lo dijo. Ahora quieres entrar aquí. Cónchale. Si puedes, no hay problema. Si puedes entrar ahí. Claro que puedes entrar. No hay problema. Está bien que entres ahí. Pero el problema es que abajo estaba más fácil. Ahora, si vas a atreviar arriba, olvídalo. Espera el retroceso. Olvídalo. O la ruptura. Olvídalo. Si vas a acumular, perfecto. No hay problema. Pero no era más rico acumular en 145. Digo yo, ¿no? Digo yo. No sé. Seguimos. Amazon. Chamo, lo mismo. Lo mismo. No sé más qué decirte. Excelente movimiento. Chévere el movimiento. Zona de compresión. Vamos a esperar que salga la zona de compresión. Pero se los dije. Aquí no podían pelar a Amazon. No podían pelar a Amazon. No, creo que eso va a caer. No pueden pelar a Amazon. No lo pueden pelar. No lo pueden pelar. Es por fundamentos. Amazon por debajo de 3 mil dólares es un steal. Es un robo. ¿Me entiende? Seguimos. Carnival. Bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí yo hice cost average. Algo me ayudó, pero no es tanto. Saqué ganancias aquí en la parte de arriba para volver a entrar en la parte de abajo. Ojalá que me dé la oportunidad. Estas son empresas endeudadas, empresas con cautela que hay que entrar. Entonces ahí no te puedo decir a lo loco. No. Esto ya vieron el video que hice el domingo y yo explico esto. No es porque esté barato, significa que es bueno. Pero de todas las cruceros, Carnival es el que es. De todos los cruceros. Es como las aerolíneas. Ahora les voy a explicar las aerolíneas. A XP. A XP, que es American Express. ¡Dru, que estás loco! ¡Que American Express! Chavo, a mí me gusta. Y no le iba a apelar allá abajo. Pero entiéndeme, a mí me gusta American Express. Y no le iba a apelar allá abajo. Ahora saco mi ganancia. Saco bonita ganancia American Express. Porque a mí me gusta. Si me gusta la acción y la veo barata, apuesto a esa acción. Y no es una apuesta. Esto no es opciones binarias para decir apuesta. Esto es simplemente estrategia. ¿Ok? Pero cuando ustedes dicen que es apuesta, ustedes me entienden. O sea que le apuesto. ¿Cómo le digo? Le apuesto a mi hermano. Tal cosa. Sé que mi hermano lo va a lograr. Se lo apuesto. Apuesto que lo logre. Es un decir. ¿Ok? Bueno. Que me mandaron un mensaje, por cierto. Sobre acciones binarias. Me dijeron, Drew, si no sabes lo que estás diciendo, mejor no opines. Porque acciones binarias, puedes ganar un dineral. No te cerré porque lo dijo con mucho respeto. Y yo creo que todo el mundo está bien que opine lo que quiera. Pero no me puedes decir que no conozco opciones binarias. Porque cuando tú estabas gateando, ya yo estaba corriendo. Y perdí plata con opciones binarias. Y no me puedes decir del sector financiero. Está prohibida en Estados Unidos. Qué casualidad, ¿no? Que estás tradeando con acciones de Estados Unidos, pero no puedes tradear en Estados Unidos. Está prohibida. Y te voy a explicar por qué. Para que no sepa acciones binarias. Cuando tú haces una acción de binarias, su nombre lo dice. Binaria. O va para arriba o va para abajo. Y en un tiempo determinado. Nah, güera. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que tú tienes que darle. Voy a entrar. Yo me acuerdo. Voy a entrar. Y ahí te dice, ok. Tienes tantos segundos para entrar. No tienes. Que voy a hacer un análisis técnico. El condenado te mide. Tú no puedes estar haciendo nada ahí. No te da tiempo. Eso es. No, que cuando llegue aquí abajo le he puesto. Igualito. Estás. Estás apostando. No. No está bien. Estás apostando. Aquí va para arriba o va para abajo. Ahora. Si te gustan las apuestas de caballo. Si te gustan las apuestas de deporte. Si te gustan las apuestas de la ruleta. Perfecto. Excelente. Hágale. Pero tiene que saber que usted está apostando. Usted no está invirtiendo. Es mentira. Eso es una ofensa. Yo no he visto ningún trader profesional que se respete haciendo opciones binarias. Lo que pasa es que hay mucho billete detrás de las acciones binarias. Y el secreto está en esto. Mira. Comisiones y ganar platica. Ahora yo te voy a dejar un experto. Alguien que también conoce del tema. Que trabaja para instituciones. Para que te lo diga. Adelante. Razor. Cuéntanos un poquito tu opinión. Yo nunca he discutido todo esto contigo. Pero de repente yo estoy equivocado. ¿Qué opinas de acciones binarias? Que son un fraude. Primero. Hay que tener en cuenta que las opciones binarias solamente operan en el market maker. Eso no opera en STP, en SNP. No opera en ningún broker regulado. La mayoría son market makers. Lo cual quiere decir que entre spread de los market makers, comisiones y cambios en la fluctuación. El mercado está en tu contra. Eso siempre básicamente va a ser así. Claro. Ahora. ¿Qué puedes ganar? Claro. Puedes ganar si vas a jugar cartas. Si vas a ir a un casino puedes ganar. Eso no te lo quita nadie. Pero también vas a apostar un 50-50. Esto es básicamente un 50-50. Se llaman binarias porque es todo o nada. O ganas o pierdes. Una de dos. Y vas contra el tiempo. Entonces eso es todavía peor. No tienes tiempo para planer estrategias. No puedes ganar binarias de monedas como Forex. Eso es todavía más peligroso. Entonces esto es un fraude. Las opciones binarias son un fraude. Se están popularizando. Hay muchos mercados que la tienen prohibida. Estados Unidos las prohíbe. Y Qoption que es el más famoso está prohibido en 30 países incluyendo Brasil. Es una potencia acá en Sudamérica del trading. Entonces nada. Ustedes pueden ganar dinero como cualquiera puede llegar a ganar dinero en las apuestas. O cualquiera puede llegar a ganar dinero en un casino. Eso no se puede negar. Hay mucha gente que va a ganar dinero en casinos. Pero eso no es invertir. Exacto. Eso no es invertir. Muchachos, yo he visto opciones binarias. Yo las he abierto. Yo he operado opciones binarias. Es más, tengo una cuenta demo para divertirme. Si te quieres divertir. Eso es como cuando yo juego dados en la computadora. Yo uso eso para divertirme. Para divertirme. Pero eso no es inversión. No ofendan a los inversionistas. Eso no es inversión. Por favor. Chicos, hay un comentario que dice un call and put no son opciones. Sí, pero no las confundan. No confundan opciones sobre acciones con opciones binarias. Exacto. Déjenme explicarles la diferencia. Déjenme explicarles la diferencia. Opciones binarias, bajen contra el tiempo, lo apuestas todo. Que sube por encima de este precio o baje por encima de ese precio. Eso es todo lo que es opciones binarias. O sea, opciones americanas son contratos para asegurar activos. Son seguros. Son contratos de negociaciones que se vencen cuando a ti se te da la gana y entras cuando a ti se te da la gana. Y son activos, activos, porque son contratos de aseguranza. Es como cuando aseguras un carro o cuando das tu promesa para comprar una casa. Viste, ya te lo demostré. Cuando tú das una promesa, un earnest money para comprar una casa, eso es un call. Y cuando tú aseguras tu carro, ese es un put. Es exactamente eso. Más nada. Son activos. Son activos y están completamente regulados. Y están atrapados. Están atachados al precio verdadero de la acción. No a que yo te manipulo el precio segundos antes para que pierdas. Porque segundos antes se bajó el precio y después volvió a subir. ¡Cóchale, perdí! Y como normalmente apuestan para colmo en temporalidad de un minuto, dos minutos, un segundo. Imagínate tú viendo la gráfica un segundo. ¿Me entiendes? Si tú quieres apostar, apuesta aquí. Listo. Pones la gráfica en un minuto y también la siguiente vez la gana, la siguiente vez la pierde y te apalanca. Es la misma cosa. Pero por lo menos sabes que esto va directamente al New York Exchange. ¿Cómo se llama esa cosa? Security. Al security. New York security. ¿Cómo se llame? ¿Ok? Bueno, muchachos. Eso es lo que quería decirles. Pero escúchenme. El que ha hecho plata con las opciones binarias, chévere. No hay problema. Pero estás haciendo... Pero entiéndeme. Yo tengo un amigo que es jugador profesional de póker. Eso sí es más difícil. ¿Ok? Porque ahí hay que pensar. Hay que bluffing. Eso es apuesta. Pero es un jugador profesional de póker. Y él hace mucho dinero jugando póker. Pero él está claro que apuesta. Entonces, si tú usas opciones binarias y te gusta y estás claro que estás apostando, no hay problema. Pero no me digas que estás invirtiendo. Por favor. Pónganse serios. Serios con esta palabrita. ¿Ok? Y está muy de moda ahorita. No, opciones binarias. Está rico. Perfecto. Yo me voy a mi paso. Yo perdí plata con opciones binarias y no me voy a ver porque no sé. Porque entonces, ¿por qué luego hago plata con el otro? Ahora, el que hace plata con opciones binarias, yo te prometo que si te pones a ponerte serio con esto de opciones normales, de opciones verdaderas, vas a hacer mucha plata también. Porque por lo menos tienes más tiempo para determinar el movimiento. En opciones binarias es una locura. Claro, hay diferentes temporalidades, etcétera, etcétera. Pero igualito. Te da un tiempo. Tienes 22 segundos para hacer tu operación. Tienes no sé cuántos minutos. Después tienes que crear ote. Y no te has dado cuenta que a veces se te guinda la máquina. Ah, porque no te quiere dejar entrar en resistencia ni soporte. El condenado es tan inteligente que cuando está cerca de un soporte, a una resistencia, no te deja entrar. O sea, que no puedes ejecutar acción del precio. Señores, yo he operado eso. Ok, yo lo he operado y tengo mi cuenta demo. Que tengo yo que no la uso, pero la puedo abrir un día para que ustedes vean lo que es eso. Ok, seguimos. Se me acordó porque tenía ese comentario ahí. Por cierto, muy respetuoso el comentario. Nada malo. Lo único que no me gustó es que dejaste un link de tu hijo que opera. No, me parece que no debiste haber dejado ese link, pero no lo eliminé solo por eso. Por respeto a tu comentario. De todas maneras, no puedes dejar link de nadie acá, porque el comentario es como diciendo mi hijo le va muy bien. Sí, tú no sabes cuántas personas les puede ir bien también jugando a la ruleta. Cuántas personas les va bien jugando a dados. Yo juego dados. A mí me encanta ir a Las Vegas a jugar dados. Me encanta. Pero yo estoy claro que estoy apostando y casi siempre gano en dados. Casi siempre. Porque mantengo una estrategia y apenas estoy ganando plata, me voy de esa mesa y me largo. Y no apuesto más. Pero el problema es que en las acciones binarias te motiva a apostar más, y apostar más, y apostar más, y apostar más. Y te lo juro que te puede causar hasta adicción, porque es muy rápida, las entradas son muy rápidas. Ok, bueno, eso es lo que te iba a decir. Tenemos un super chat. Hola, Drew, ¿cómo ves el spread de Intel? 11, 20, 50, 52, 55. Vamos a verlo. Vamos a verlo, Dennis Portier. Vamos a ver Intel. Ya lo había pasado, pero lo podemos ver aquí rapidito. Los earnings de Intel son los del 22 de octubre. Los earnings. Sí, yo creo que está bueno. 50, 52. Chamo, lo que único es que veo el movimiento muy arriba, pero está bien, está chévere. Es un buen spread, por cierto. Es un muy buen spread, ¿ok? No debe costar tan caro ese spread. Está bonito. Sí, está bonito. Pero es lo que te digo, mira, aunque sea bonito spread, tú tienes que acostumbrarte a abrir ese spread, Denny. Abajo, papi, abajo. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto abrir abajo. O sea, en el retroceso, vale. Mira, aquí tuviste soporte. Mira, míralo acá. Yo te lo voy a dibujar el soporte que tuviste hermoso. Desde aquí viene el soporte. Mira, aquí. Ahí lo tienes. Lo voy a extender. Ahí lo tienes. Chamo, si tuviste esta línea, ¿por qué quieres entrar justo en la parte de arriba del rango? Si tuviste todo este chance para entrarle. Y si no, que tienes miedo con este, te voy a dibujar otro soporte. Mira, este es el macro. Te voy a dejar el que no es macro. Ahí está. Otro más. Aquí es más. Ahí está. Te hizo trampa. Entrabas en la trampa y en esta vela entrabas. Aquí apenas te daba esta entradita. Aquí pudiste haber entrado. Y preparabas ese spread, ¿verdad? Aunque tú no lo creas, esos centavitos ayudan, papi. Ayudan en el trading. ¿Ok? Eso ayuda en el trading. Ahora, para acumular, no importa. Ahí Intel está en una muy bonita zona porque vienen los earnings. Y yo le estoy apostando que los earnings puede hacer un movimiento de 50, por lo menos a 55 dólares puede subirme esa acción. Por lo menos. Porque esa bajada fue abrupta. O sea, ahora, si dicen que el chip lo van a tener nunca más y que lo van a tener ahora más tarde todavía. Oh, Dios. Ahí sí estamos fritos. Quiero advertirles eso. Por cierto, les voy a advertir algo. Si por casualidad la vida de Intel dice de que el chip no lo van a fabricar, va a causar un pánico temporal muy corto y va a hacer que esta acción pueda llegar a los 45 con 34. Donde la pienso comprar también. Quiero advertirles eso. Quiero advertirles eso. Ok. Solamente se lo estoy advirtiendo. No vaya a ser que la acción vaya. Pero perdimos la madre. No. Yo por eso estoy entrando con muchas acciones acá. Ok. Pero cualquier call ahí está muy bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que tienes que entender y entender que si dicen algo peor de lo que ya supimos, que no creo que hay nada peor. Ok. Se nos puede tirar la acción para abajo. Ahora, si dicen que ya van bien, que reportan buen dinero, que dicen todo y mantienen la fecha del chip de retraso, pero nada terrible, la acción va a empezar a subir. Ahora, si dicen que el chip se va a adelantar, oh Dios, esta cosa va a llegar hasta allá arriba nuevamente. Va a ser el mismo gas para arriba. Porque acuérdense que eso fue lo que tumbó la acción. Así que aquí vamos a ver la platica. Y para la gente que me está diciendo, pero es que AMD es más innovador, mejor. AMD no está en números positivos. AMD está en números negativos. Intel siempre ha estado en números positivos. Ok. Estructuralmente. Bueno, seguimos. Disney, Boeing, Amazon. Ya hablamos de Amazon. Sí, ya hablamos de Carnival. Sí, ya hablamos de América Express. Sí, vamos a Apple. Vamos a Apple. Bello, hermoso. Súper alcista Apple. Por encima de la 20. Rompe apoyando. Beso de judo. El beso de judo está por debajo. Continuación alcista. ¿Qué nos puede dar una trampa? Por supuesto. Todo el movimiento puede ser una trampa. ¿Y por qué podemos pensar que todo el movimiento es una trampa? Porque no se nos puede olvidar esto que estás viendo en pantalla. ¿Qué no hemos pasado a la 20? No hemos pasado acá. Aquí hay un besito por debajo. Entonces, mientras tenemos este comportamiento en el SP500, que es lo mismo, pero aquí estás viendo el estándar en pool como tal. Vamos a ponerte el SPY. Aquí puedes tener un bull trap. Claro que lo podemos tener, pero, pero, pero vamos bien, vamos bien. Y Apple está muy bien también. Muy bien. A pesar de ese retroceso. ¿Qué más quieres, papi? Es un gap alcista. Tenías que sacar tus ganancias ahí y volver a entrar después. Netflix. Bueno, Netflix me la reservo porque Netflix sí puede ser Rangor. Netflix para mí sigue estando muy caras. De todas maneras, yo tengo que tener a Netflix. Me gustó. Yo tengo a Netflix. Te estoy ganando. De hecho, déjame cuánto le estoy ganando. Ojo, ojo, ojo. Warhorse. Ajá. Trump habría aparecido en la Casa Blanca con una de las camionetas de Warhorse. Está subiendo un 10%. ¿Qué? Sí. ¿Por qué Trump hace eso? ¿Quién sabe? Esa es con la W. ¿Cómo que se llama el ticker SIM? Eh, W-K-H-S. Y Trump habría llegado en una Lordstrom Android, la nueva de Warhorse. Con chaval. Y yo vendí Warhorse en la apertura. Chamo, vale, qué problema. Me quiero morir, pero no, bien, bien, bien. Bueno, bien por Warhorse. W-K-H-S. Siempre hace lo mismo Trump, vale. Igual lo hizo una vez con General Electric, fue también, quiso subir la adopción. Kodak también lo hizo. Eh, yo no tengo la W-K-H-S. A ver si la tengo aquí. Nada, pana, yo no tengo ni la sombra. No tengo nada. Yo tuve, yo compré el jueves, especulando un poco, tuve ganancias hoy y vendí temprano pensando que no. Bueno. Que ya era suficiente. Y no. ¿Qué vamos a hacer con esta cosa? GLD. Conchale, vale. Lo que sabe que me fue la rabia es que uno tiene que tener Exposing de ese tipo de empresas, pero no. Sí. Bueno, no importa. Mi hermano debe tener algo de Exposing ahí, así que ni me acuerdo. Por mí no tengo. Yo sé que a mi lado no lo he comprado. No sé si Arturo tiene algo. Bueno, GLD. GLD está en, nada, ya ustedes saben, está en un buen soporte. ¿De dónde viene este soporte, Drew? ¿Por qué tú dices que hay un soporte ahí? Bueno, porque yo de algo, de algún lado lo hice. No te preocupes que de algún lado puse ese soporte. Aquí está. Yo sabía que de algún lado lo había puesto. Está en un soporte histórico del 2012. ¿Ok? Lo que era antes resistencia pasa a ser soporte. Así que es un soporte histórico. ¿Dónde más o menos podríamos tener al oro en realidad? Bueno, al GLD no me extraña. Ya les dije a ustedes dónde podía bajar temporalmente, pero si hay, si se, si se hace un movimiento bajista, si, si no hay estímulo, qué sé yo, yo no sé. El oro puede bajar a 158 dólares, pero eso no significa que no es bajista, pana. Eso significa que subió mucho y voy a volver a subir. Así que oro es para acumular. Es que esto yo no me gusta atreviar, yo no sé. A mí no me gusta atreviar el oro. Yo creo que el oro es para comprar ya. Listo. Ya. Y lo dejas ahí. Porque aquí yo le haría un cost average y ya está listo. Ok. Uber. Pero tengo oro ahorita. Por cierto, yo creo que sí vuelve a entrar en oro. GLD. Yo no sé por qué la última vez lo haya vendido. No sé si como volví a comprar. Mi mente es tan loca. Sí, volví a comprar. Qué locura. Sí, volví a comprar. Vendí, volví a comprar. Ahí vamos. Pero no estamos muy bien que digamos. Estoy en 176 con 65. Mi cost average. Por si acaso la gente que esté curioso de cuál es el cost average de Drew. 176 con 65. Ok. Ese es mi cost average para el oro. Así que no es que esté muy bien que digamos. CRM. Esta sí. Esta sí está bella. Esta sí está hermosa. Déjame abrir aquí mi cosa. Bello, hermosísimo. Wow. Un soporte importantísimo. Un soporte que era importante. Ahora es una resistencia importantísima. Estamos por la parte. Estamos tratando de salir del soldado. Estamos dentro, atrapados en el soldado invisible. Me encanta esta acción. Entramos con esta acción. Déjame ver cuánto tenemos en CRM. A ver si me provoca cerrarla ahí. Aunque esa debe seguir subiendo. No vale. Yo lo voy a dejar subiendo ahí. Esa cosa está ahí bien chévere. Vamos a dejarla ahí. Tranquila. CRM. Para mí movimiento es alcista. ¿Puede devolverse? Sí. Hacer rango. Claro que sí. Pero ahí voy. Ahí voy con CRM. La paciencia. Paciencia con CRM. Google. Excelente. Yo saqué ganancias aquí. Pero no de toda Google. Sigo manteniendo mis operaciones a Google. Vienen los earnings, señores. Simplemente que te digo esa hermosa ganancia que tienes que sacar. Tienes que sacar. Y cualquier retroceso vuelve a comprar. Eso es todo. Pero mantén tus operaciones. O sea, por eso que les he dicho que abran esos spreads tipo pequeño, tipo call. O cuando estás trabajando con acciones. Deja algunas accioncitas para tradear y mantengas un exposing en la acción. Un exposing en esa posición. Pero ¿cómo haces eso? Conchale, haciendo spreads pequeños. Abajo. Y lo dejas correr. Y después puedes abrir otro y otro y otro. Y lo vas cerrando a medida que se va alejando. O hacer lo otro que te dije. Hacer un spread abajo. Y dejarlo ahí forever. Forever. Porque entre más tiempo pase. Con tal que no se devuelva. Vas a ganar billete. Adobe. Mira. ¿Tú quieres hacer unas opciones binarias? Esa es una acción binaria. Y una acción binaria regulada. Y bonita. Mira. Le metes un spread aquí en The Money. Y lo haces a siete días. O sube o baja. Ya ganaste. Ya ganaste. ¿Viste? Y está regulado. Ya te la enseñé. Te enseñé otra. Seguimos. Seguimos. Mira. Aquí tienes. Está justamente tocando el soldado. Vamos a dibujarlo aquí para que lo vean. Justamente ahí. Ahí está. Parte de arriba del rango. Vamos a esperar que pase. Alciste también para mí. ¿Tenemos Adobe? Sí, sí tenemos. Acuérdense que Adobe lo traemos. Wow. Perdimos esta ganancia por yo no cerrar Adobe. Yo aquí no cerré. Yo me mantuve toda esta bajada. Aquí compré. Y aquí ya no compré más. Aquí fue mi última compra porque no pensaba hacer cost average por esto. Pero ahí vamos con Adobe. Vamos bien. Vamos bien, muchachos. Ya vamos. El cost average por lo menos ya nos ayudó. Ya nos ayudó el cost average. Ahora vamos a decir, logramos empezar a hacer platica. Walmart. Yo cerré algo. Ah, Walmart. Estamos en ese rango que habíamos hablado. Excelente. El que entró por la parte baja del rango ya está viendo los beneficios. Sin embargo, hay muchos que tenemos a Walmart con contratos que hemos perdido ese contrato. Ya yo, de hecho, yo cambié eso porque me estaba dando ese contrato de Walmart me estaba dando algo de ganancia. No era mucho, era una tontería, pero preferí cambiar el contrato y me metí en acciones para evitar que el tiempo no me mate. Porque yo creo que Walmart a lo largo es alcista. TSLA. También, ¿qué pudiste haber hecho? Cambiar el contrato de call por un spread. También puedes hacer eso, ¿ok? Si estás ganando algo de plata. Tesla. Alcista. Rebotando ahorita. Vamos a ver algo muy importante. Ya aquí sabemos que lo logramos. Déjame ver algo aquí, repito, de Tesla. Vamos a suponer que el movimiento sea bajista, ¿ok? Bueno, hay que tener cautela ahí. Cautela. Tenemos que tener cautela. Deberíamos de pasar. Hay que tener cautela. Hay que tener cautela con Tesla. Sí, Javier. Pila con... Pila ahí, Javier. Si me estás escuchando. Pila, pila con Tesla. Porque está justamente en el Golden Pocket para seguir bajando. Así que tenemos que lograr reventar ese 66.67. Estás en el Golden Pocket. Ahí puede caer la acción. Javier. Ten cuidado. Pila, pila. ¿Oíste? Estás escuchándome, Javier. No, no está aquí. Se fue. Pero pila, pila ahí. Pila ahí. Pila ahí. Espérate el retroceso y vamos a ver si aguanta la 20, ¿ok? Vamos a esperar porque está justamente en el 66.67 FIBO. Ten cuidado, Javier. Ten cuidado. ¿Cómo hicimos esto? Lo repito. Trazamos un Fibonacci, supuestamente el movimiento bajista. Trazamos el Fibonacci hasta el punto más alto para ver el retroceso bajista. Y nos damos cuenta que está justamente en ese punto. Así que lo que queremos ver para asegurar que esto no vaya a caer es una vela en 78.60 aproximadamente. Y a partir de ahí sí nos vamos. Pácata, pácata. Aunque ya te venía desde aquí. ¿Por qué siempre es bueno? Porque, mira, si tú le das un movimiento acá, tú sabes que tu target es a 66.67. Es más, déjame ver cómo va ese target mío. A ver cuántas. Sí te escuché, Drury. Perfecto. ¿Ya me entendiste? Sí, sí, sí. Yo no he llamado. Perfecto, papi. Solamente para que lo tengas presente. Ok, fíjate. Yo estoy ganando ahí 100 dólares. Lo que pasa es que Tesla es tan Tesla. Pero yo voy a cerrar, yo voy a sacar esos 100 dólares, papi. Voy a esperar que se vaya y voy a cerrar esos 100 dólares de ahí. Yo voy a cerrar esos 100 dólares de ahí. Chamo, no sé, vale. Es que tengo mucho exposing, pero si sigue subiendo la corona, ¿no? Déjame dejarlos ahí, déjame dejarlos ahí. No me van a hacer daño, son acciones. Déjame dejarlos ahí, déjame dejarlos ahí. Pero estoy claro que se puede devolver. Estoy claro que se puede devolver. Ok, seguimos. JP Morgan. JP Morgan. Chamo, qué hermoso movimiento, Vale. Esa fue la mejor, la mejor de todas. Qué bello, Vale. Razer, ¿tí que te encanta JP Morgan? ¿Viste eso? Sí, sí, sí. Bonito. Está bonito, está bonito. Uy, uy, uy. Fran, ¿tú tienes JP Morgan? Fran. Chamo, Fran se va a dormir, Vale. Fran se aprovecha a dormirse. Eh, perdona, Drew. Es que estaba cambiando el tema de los micros y demás para que no tuviéramos problemas ese, Vale. No, no te preocupes. ¿Tú tienes JP Morgan? No, no tengo JP Morgan. ¿Quién es el que tiene JP Morgan? ¿Alguien tiene JP Morgan aparte de Reyes? Arturo. Arturo siempre lo tiene. Ah, tú eres... Exacto. Vamos bien, Guillermo. Relájate. Estamos chévere. Excelente con JP Morgan. ¿Cómo cumplió ese triángulo bajista? Uf, sí, 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 sí. Lo cumplió perfecto. Pero miren esa cosa. Increíble, Vale. Miren esa... Ahí justamente. Por eso es que había que entrar en esa cosa. Había que entrar en esa cosa. Bueno, eh, ah, ya no lo tengo. Ya no la tengo. No la tengo. Es que yo soy un desastre con ella. Es un desastre. Pero gracias a Dios que no le perdimos. Estamos bien. Frank y yo necesitamos dinerito. Necesitamos cash. Y yo creo que ya hay una ganadita ahí. Ah, ah, o una pequeña pérdida no importaba. Solamente, ah, necesitamos dinero para hacer más dinero. Porque tenemos mucho exposing en tecnología. Y ella sigue siendo tecnología. Ah, y vamos a ver al consentido. A la consentida mía. A la una, a las dos y a las tres. Ah, y la mía la pegamos con Banco of America. Ay, qué bueno, ¿vale? ¿Sabes por qué? El sector está tan fuerte. Está fuerte. Es que habrá pasado con Wells Fargo. Ya va, déjame ver Wells. Wells Fargo. ¿Dónde está Wells Fargo? Aquí está, WFC. Oh my God, tampoco estuvo mal. Tampoco estuvo mal de Wells Fargo. Todo es tan fuerte. Todo es tan fuerte. Claro, pero no lo puedes a... Ah, es que yo no... Honestamente, yo me voy con Banco of America y con JP Morgan. Eso es lo más duro. Todavía le falta mucho a... A JP Morgan le falta... Uy, mira ese gap. No, fue hermoso. Mira el de Jake Wallman Sachs. Ese es ese, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, Dios. Ese fue mejor todavía. Por encima de la 20. Oh, Dios mío. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. No, los bancos están muy fuertes. Arturito ahí. Ahí llegó Arturito, señores y señores. Entramos directo. Uno, dos, tres. Y se escucha así. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Cuéntamelo. Bien, 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 bien. El mercado hoy está muy bueno. Tuvimos un gap alcista hoy. Creo que al mercado le gusta la noticia del estímulo que recibimos el viernes. Hay mucho optimismo del estímulo y también de la vacuna para las personas que tienen una vacuna que una opción de vacuna que se llama Inovio. Bueno, perdimos a Arturo. Le entró una llamada de un atrevido. Arturo, no te escuchamos. No te escuchamos y él no lo sabe. Déjame llamarlo. Hey Siri, call my brother. Calling Arturo Mobile. Sí, vamos a hacerlo por aquí por teléfono. Se cayó, dale. ¿Qué fue la última cosa? Para la gente que tiene Inovio, más nada. Las personas que tienen Inovio, no se preocupen. La compañía ahorita paró sus estudios de la vacuna. Pero yo creo que es la misma situación que le pasó a AstraZeneca. No creo que la acción se afecte mucho. Creo que esos estudios deberían continuarse en poco tiempo. Y si eres un accionista en Inovio, no te preocupes. Pudieras hacer un cost average ahorita en la posición o mantener esas acciones y no hacer nada. No te recomiendo que vendas la posición de bajar un 30% en un día. La acción debería recuperarse en el momento que esos estudios continúen. Y ya lo vimos con AstraZeneca que pasó algo muy similar. Y la acción se puede recuperar. Que no se preocupen de eso. Pero sí, en general el mercado muy positivo. Estamos viendo el year de hoy. Es el Dow Jones, como les dije. El Dow Jones es el índice ahorita que debería subir con más fortaleza. Estamos viendo que Boeing, se los dije como al 140 y pico. Estaba a muy buen precio. Tuvo buenas noticias Boeing. Va a tener el test flight de la FA. Ya va a ser el test flight este miércoles. Y si todo sale bien, quizás Boeing pudiera tener esa certificación esta semana del 737. Eso sería un logro muy grande para Boeing. Esto ha demorado más de un año, esta certificación. Y significaría mucho para la compañía. Y si nos estamos dando cuenta que ya la demanda de los aviones ya está subiendo. Ya han hecho varios contratos ya Boeing en estas últimas dos semanas. Y sigo en la compañía con una trayectoria alcista. Y por fundamental y análisis técnico. En el análisis técnico, ya le dije el fundamental. Y en el análisis técnico, yo creo que si Boeing ya rompe los 170, no vamos a tener tanta resistencia hasta los 200 dólares. Que estamos, si tuviera que ser una buena entrada, ya nos estamos poniendo ya arriba de la 20, que es algo muy importante, en nivel de 161. Con tal que nos mantengamos arriba de ese nivel de 161 está excelente. Si pudiéramos tener un regreso en 161 y tenemos un soporte en ese nivel, pudiera añadir un poquitico más la posición. Pero ya ahorita nosotros entramos ya a los 100, menos de los 150, los 148. Que yo creo que ya ahorita es dejar que ver el movimiento. Y cómo se comporta cercano a la resistencia de 170. Y si llega a regresar hacia los 161, volver a entrar. Pero creo a largo plazo, si hoy, esta compañía debería posicionarse en por lo menos los 200 dólares en este mes de octubre, fácilmente. Esto ya, esta aprobación del 737 debería pasar, si no pasa esta semana, debería más tardar pasar en octubre. Que con Boeing estamos muy al sistema Boeing. Para Amazon, Amazon se mantuvo, ya ahorita se montó arriba de la 20, que es algo muy positivo para Amazon. Tenemos resistencia, el 50 Moving Average, que ese nivel sería el nivel de los... 3185. Ah, 3185, 3185. Si llegamos a romper ese nivel, excelente para Amazon. Ya sería una confirmación de una wave. Y esa onda nos daría un target alrededor de los 3700, 3800. Ese sería el próximo target. Ya lo que necesitamos es romper esa barrera. Y ya Amazon va a tratar de buscar un nuevo high. Ya está rompiendo ya la bandera del Falling Wedge, que eso también es algo alcista. Ya Amazon también oficialmente anunció su Prime Day, que va a ser octubre 13. Eso también va a ayudar mucho la acción. Tiene los earnings también este mes, que todo es algo positivo para... Permiso, ¿el Prime Day es doble Prime Day o un solo Prime Day? Teníamos esa duda. Octubre 13 y octubre 14. Doble Prime Day, perfecto. Va a ser dos días, sí. Va a ser dos días. Y sí, tenemos los earnings también a finales de octubre, que tenemos varios eventos que debería beneficiar Amazon y también el análisis técnico. Después una corrección de casi 20% ya está posicionándose muy... para una subida muy saludable. Ya vemos que el RSI también todavía está abajo. Vamos a tener un cruce también pronto en el ADX. Es que... Ah, ¿tú le has aplicado ese indicador a ellos o no? Bueno, la tendencia... Bueno, después se explica ese... Es un indicador que a nosotros nos gusta usarlo. Tenemos la tendencia... Sí, bueno... Después se lo explica, pero dale, pero dile más o menos qué significa por encima. Es un indicador que nos dice la tendencia y ahorita esa tendencia bajista, ahorita va a haber un cruce y la tendencia ahorita está un poco en niveles bajos, pero la tendencia está agarrando fuerza y va a haber un cruce al sistema en el ADX. Esto es básicamente... Es como un indicador para ver el momentum de la acción y si estamos viendo que ya la acción ya está reversándose y va a hacer... está haciendo ya un movimiento al sistema. Sí, bueno, y la misma situación con Microsoft. Microsoft tiene casi la misma gráfica de Amazon. Se montó otra vez en la 20 del diario, pero todavía tiene una resistencia en el 50 moving average, que sería el nivel de los 210. Si Microsoft rompe los 210, creo que es muy probable que ya toque nuevos highs. Y Microsoft tiene también sus earnings en mediados de octubre. Arturito... Toda esta compañía se está encendiendo para su referencia. Me hace un favor, me hace un favor. Podrías escribir en el chat ahí el indicador para que no lo confundan, porque lo están confundiendo. Se llama ADXNDI. ADXNDI. Lo puedes escribir repito, discúlpalo. Sí. Lo puedes escribir repito en el chat. Y si ustedes quieren saber cómo funciona ese indicador de la mano de Arturo y de la mano mía, solamente pongan en los comentarios y que si tenemos mi like, explicamos el indicador. Ustedes saben que a mí no me gusta trabajar con indicador, pero es demasiado bueno. Así que de la mano... También el bot, el bot también que nosotros hicimos, que combinamos también, ese bot me está dando entrada hoy mismo. Me está dando entrada para Amazon, para Microsoft, más que todo la mayoría de NASA ya me está dando entrada. Este bot normalmente me da la entrada un poquitico más tarde, porque quiere estar asegurado el movimiento y si hace, me lo está dando. La última vez que me dio este bot una entrada fue en la fecha exactamente. Y te voy a decir el precio que estaba, que sirve mucho. Este bot está excelente por ahí. Nos bajamos, eso duró casi seis meses. Agosto 17 me dio una entrada para Microsoft. En ese momento Microsoft estaba en los 205 y después me dio una salida en septiembre 3, que fue en los 230. Fue casi totalmente exacto. Y sí me dio una entrada, me dio una entrada, a veces se equivocan, me dio una entrada en un 23, después me dijo que saliera el 24, porque esa fue la subida para retestear la 20 y tuve un rejecimiento, pero hoy me volvió a dar una entrada, que normalmente no se equivoca mucho este indicador. Y no solamente este indicador, me lo está diciendo el ADX, me lo está diciendo este bot que creamos. Y lo fundamental, todo está machando, que yo creo, veo el mercado muy positivo y si llega a haber un estímulo, creo que ayudaría mucho el mercado. Obviamente, si no llega a haber el estímulo, este análisis técnico se cancela y creo que pudiéramos bajar, porque ya el mercado ya está subiendo y está esperando un estímulo y quizás puede reaccionar negativo si llegan a haber malas noticias del estímulo. También ese estímulo se pudiera aprobar hasta el miércoles, se pudiera aprobar, que es algo que pudiera pasar esta semana. También tenemos eventos muy importantes esta semana, tenemos mañana en la noche, tenemos el debate con Biden y Trump, que eso va a ser a las 9 de la noche, Eastern Time. Ese debate va a ser muy importante, el mercado pudiera moverse dependiendo de cómo va a ser el debate. Otro evento muy importante que tenemos va a ser el DART económico, creo que esta semana. El DART económico recibimos mañana los inventarios de los... Un momento, estoy viendo el calendario. Estamos... FOMC. Sí, esta semana yo creo que recibimos el DART de GDP. Si no estoy... ¿Le puedes preguntar a Razer? Que estoy viendo el calendario. Razer. Sí. Mañana... Pues creo que mañana es la balance de comercial de bienes, bienes comerciales, y debería estar el del GDP. Ah, sí, ya lo tengo aquí. Ok. Tenemos el X-Auto, el inventario de X-Auto para agosto, del mes de agosto. Tesla, NIO, todas estas compañías automotrices se pudieron mover mañana. Este DART sale mañana a las 8 y media. Y también el otro... Es un evento muy importante que pudiera afectar a Tesla y a compañías como NIO. Y tenemos TPI... No, no veo. Ajá. Tenemos el... Mañana tenemos el consumidor del... El Consumer Conference. Sí, sí, sí. Ajá. Ese va a ser muy importante. Sí, no estoy viendo aquí el GDP. No sé qué día va a ser. Tengo que chiquarlo. Al final de mes siempre es... Bueno, el viernes va a ser muy importante porque tenemos los factory orders, que eso va a ser un DART muy importante. Y también el Michigan Consumer Expectations. También el Five-Year Inflation Expectations. Eso debería ser 2.60. Ajá. Ajá, el GDP. Sí, ese número va a ser muy importante. Ah, sí, ya lo veo aquí. La expectativa... Le explico. Este número quizás sea el más importante de la semana. El GDP se espera... Se espera un menos 31.7% quarter over quarter, que eso sería del quarter 1 al quarter 2, una bajada del 31.7%. Eso es lo que es expectativa. Creemos que ese número no sea tan bajo. y creo que si hay una sorpresa en ese GDP, la bolsa pudiera reaccionar muy positivo. Creo que la expectativa no... Creo que la expectativa es muy pesimista, pero vamos a ver si... Que ese número puede ser mejor que la expectativa. Eso va a ser mañana. No, el miércoles. No, el miércoles. Eso va a ser el miércoles en la pre-market. Va a ser. El miércoles a las 8 y media. A las 8 y media. También tenemos... Tesla debería también tener los quarter 3 deliveries, que debería ser esta semana también. Si no me equivoco. Y NIO también, ¿no? Y NIO también. Y NIO también. Ajá. Y NIO también. Esta semana va a ser... El sector automotriz debería moverse. Tenemos mañana el data que les dije de automotriz, y también tenemos los deliveries. Creo que... Estoy muy seguro de Tesla. Y de NIO creo que también. Esas dos compañías. Bueno, sí, eso es todo. También deberían venir esta semana. Sí. Y tenemos también el IPO que me dijiste la semana pasada. ¿Lo viste? Sí. Ajá. Sí, lo vi. Me gustó. Bien. Le voy a poner la mira en esta semana. También tenemos ese IPO. El miércoles. Google se ve muy bien también. Google también se ve muy bien. Muchísimas gracias, John Hernández, por ese super chat. Muchísimas gracias, Papadru. La verdad, esta es una comunidad grandísima. Gracias a todo el equipo completo. Pero esta llamada de Arturo, la espero como que es la comida. Ok, sigue adelante, Arturo. Ok, ya hablé de Amazon, ya hablé de Microsoft, en Google, igualito. Google yo creo que le falta un poquitico para subir más. Tenemos una resistencia fuerte en 1.483, que eso sería el 100 moving average de la diario. Si llegamos a, yo creo que si llegamos a romper ese nivel, el próximo resistencia sería la NA20. Veo muy probable que Google testee los 1.500 y ahí decida si va a retrocederse o va a posicionarse arriba de esa 20. Pero de todas las compañías creo que Google es la que todavía no se ha posicionado arriba de la 20. Que en oportunidades creo que Google todavía pudiera subir un poquitico más. Tiene más para subir, porque todavía no se ha montado arriba de la 20. 1.500 va a ser un punto muy importante para Google, porque ahí si llega a romper ese nivel, si va a tratar quizás de buscar sus previous size y si tuviera un buen setup para sus earnings. Todas estas compañías tienen earnings que es muy probable que... De hecho, yo le doy luz verde hasta los 1.525. Le estoy dando luz verde por Fibonacci. Hasta ahí tiene una... 1.500, sí. Y en ese nivel, el 1.525, 1.530 tienes el 50 moving average, que esa sería la última resistencia. Y el 38.20 FI, o sea que ahí, por lo menos ahí tiene que subir. Sí, ese es Google para Tesla, que estamos hablando del lado fundamental, que tiene los deliveries. Para Tesla, cualquier retroceso alrededor de los 400, si tienen soporte 390, 400, pudieras entrar. Y ahorita en este momento está arriba de la MA20, que ya hay entrada con confirmación, pero pudieras, si no has entrado, pudieras quizás buscar el nivel de los 390, 400 para tener una entrada más técnica. Creo que ahorita ya está muy arriba de la 20 y esperar si tiene un retroceso o no. Estamos viendo que Tesla ha sido muy volátil estas dos semanas, que debería moverse muy violentamente dependiendo de cómo salen esos deliveries. Yo creo que esos deliveries deberían salir muy buenos esta semana. Y también el dar económico de los inventarios de carros también podría afectar también la acción. Date cuenta de esto que estoy dibujando, Arturo, para que veas algo que tal vez no has pillado. Justamente si hago un Fibonacci de abajo hacia arriba, como continuación muy bien tobajista, mira dónde está parada exactamente en el Golden Pocket. Por eso es que tiene mucha cautela. Esperar que salga ese Golden Pocket, ya sea testeando la 20 o que salga de ahí, porque ahí es como que toma de ganancia y tiene mucha cautela ahí con Tesla. Es muy volátil. La vista es que está justo parada en el Golden Pocket de continuación bajista. Pero lo voy a hacer para que lo veas. Lo hago, lo meto a la parte baja del rango, a la parte baja del movimiento, de la parte arriba a la parte baja y mira dónde se paró. No siguió el 78-66. Justo ahí se paró. Así que hay que tener mucha cautela con Tesla. Para mí es alcista. Yo creo que es muy posible que pudiera regresarse a los 400. Pero eso sería totalmente alcista. Si ves todos los bajos que ha tenido Tesla. Si se retrocede ahí y se para ahí, uf. Eso es alcista, pero hasta la uf. Porque la formación que tiene es una formación alcista. Está en un triángulo simétrico. Estamos viendo que los lows siguen siendo más altos y los highs están siendo más bajos. Porque deberíamos, yo creo que el rompimiento debería ser en los deliveries. Si es positivo, tiene un rompimiento arriba de los 500 y si llega a ser malo, creo que Tesla pudiera testear los 300 dólares. Exactamente. Qué interesante. Qué interesante esto. Qué interesante eso. Miren bien lo que está diciendo Arturo. Está convirtiendo chartismo con fundamentales. ¿Vieron eso qué bonito? Para que ustedes vean. Chartismo con fundamentales. Porque vemos la presión alcista, la presión bajista. Sabemos que hay una noticia que puede hacer segurar ese triángulo. Entonces ya podemos hasta calcular qué movimiento puede tener Tesla dependiendo la noticia. Calcular la medida del breakout. Exacto. Si quieres, mides el breakout. Interesante. Sigue tú Arturo. Sí, creo que para que la gente, yo voy resumiendo para que la gente vea cómo podemos mezclar uno con lo otro. Sigue papá. Bueno, sí. Esas son todas las acciones. Apple debería tener la misma formación. Creo que Apple tiene el evento del 5G. Debería salir este mes. También, no he visto la gráfica de Apple, pero debe estar muy similar a la de Microsoft. Y Facebook también sería muy similar. Pero hoy sí hay mucha fortaleza en el Dow Jones. Muy buen día por el Dow Jones. Y creo que esa fortaleza pudiera continuar durante esta semana. Y bueno, sí. Para, para, póngale el ojo a Boeing. Que el test flyer es el miércoles y vemos cómo se comporta esa acción. Que creo que es la acción más undervalued ahorita del Dow Jones. Porque ha sido la más afectada. No, porque no solamente la pandemia. Por, por también los problemas que tuvo previamente ante la pandemia que, del 737. Que yo creo que ya, si llega a tener esa certification, es una acción que, repito, debería posicionarse por lo menos arriba de los 200 dólares. Toda compra para un long term, a menos de ese precio, yo creo que está muy atractivo. Si planeas tener la paciencia con Boeing. Porque Boeing tiene que tener mucha paciencia en esta acción. Pero la paciencia sí te puede, sí, sí te puede reward. Te puede beneficiar mucho en los próximos años. Porque esta es una acción que estaba en los 400 dólares antes que haya pasado todo esto. Y Boeing sigue siendo Boeing. Y creo que la demanda gradualmente va a subir. Estamos viendo que American Airlines hoy sacó otro loan de 5.2 billones de dólares. 5.5. Y ya tiene una dejo ya de 42 billones de dólares. Pero es lo que les digo, es lo que les digo. No van a caer en quiebra. Lo que van a hacer es sacar más plata. Estas compañías no pueden caer en quiebra. No lo van a dejar caer en quiebra. Creo que American Airlines, si llegue a haber una recuperación en el lado internacional, American Airlines se beneficiaría mucho. La razón que American Airlines ha bajado tanto es porque el sector, el travel internacional se ha afectado mucho más. Por eso es que si tú crees que la recuperación internacional va a durar mucho y quieres enfocarte más en la recuperación nacional, la LOF sería la aerolínea Southwest. Sería una excelente aerolínea para ponerlo porque Southwest es más enfocada en el sector nacional. Pero si tú crees que la recuperación del internacional va a ser buena, American Airlines, acuérdense que la mayoría de su negocio es del lado internacional, igual con Delta. Delta es nacional e internacional, pero mucho también de Delta viene del lado internacional. Que parece que a nosotros nos gusta Delta porque tenemos las dos. Podemos aprovechar la recuperación del lado nacional y también del lado internacional. Y no está secando tantos loans, está tratando de evitar secar tantos préstamos. Eso es algo bueno. A mí me gustan mucho Delta y LV. Esas son las que más me gustan a mí. Sí, Southwest. Yo a American Airlines no le tengo mucha confianza. No va a caer en pérdida, pero es que siento que se me va a quedar el dinero ya metido abajo por mucho tiempo. Tenemos también, Arturo, un superchat. Guau, qué bonito. Tenemos bastantes superchavales. Qué impresionante. Gracias. Se ve que es verde el mercado. Gracias, Javier Arocho. Dice, gracias por todo, por ustedes. He ganado 400 dólares en Boeing. Me gustaría saber qué opinan sobre Apple y Baba. Muchísimas gracias y qué bueno, ¿verdad, Arturo? Que está la gente ganando, ¿vale? Qué bueno. Y ellos responden de forma muy linda dando manzanitas. Qué bueno, qué bueno. Vamos a verlo, pues, Arturo. Apple y Baba, que son las dos buenas que tú te conoces de memoria. Esas se las conoce Arturo de Real Derecho. Bueno, Baba, yo creo que pasó algo muy positivo para Baba. Estamos viendo que Trump trató de hacer la orden ejecutiva en contra de TikTok. Ya la adquisición se va a hacer, pero quería cerrar la plataforma. Y el Senado no aprobó eso. Que eso yo creo que más que todo estás promocionando un free trade. Y creo que las acciones chinas yo creo que deberían tomar eso positivo. Que el presidente puede decir algo, pero eso tiene que ir al Senado. Y si el Senado no aprueba eso, el presidente no puede hacer esa orden. Que te demuestra que el presidente puede decir cualquier cosa, pero tiene que ir al Senado. Y el Senado tiene que aprobar eso. Y no llegó a aprobarse el señal de esa aplicación en TikTok. Y creo que es algo positivo para Alibaba. También tenemos el IPO de N, que va a salir de Alibaba. Y sí, yo estoy muy positivo en Alibaba. Yo tengo el call de 300 para noviembre de Alibaba. Ellos tienen earnings creo que en este octubre. Y sí, es una compañía que tiene el sector de e-commerce, tiene el cloud. Tiene muchos sectores que se han beneficiado mucho de la pandemia. Y creo que es una compañía que, si ves el sector de e-commerce, creo que todavía está a un precio muy atractivo. Si lo estás comparando, si comparas esta acción a JD, que JD es un competidor de Alibaba en el sector de e-commerce en China. Vemos que JD se ha mantenido niveles altos y creo que a Alibaba le llega mucho para subir. Y creo que está muy undervalued en este momento. ¿Sería atractivo? ¿Quizás sentirte para los earnings de Alibaba? Acuérdense, lo de Alibaba es esto. Alibaba normalmente en su reporte tiene una venta. Un periodo de venta. Pero antes de ese reporte, voy a tener un movimiento alcista. Pero para Alibaba no voy a mantener la... Yo voy a reducir bastante la posición para los earnings porque es una compañía que normalmente pueden tener un excelente reporte, pero tiene un periodo de venta por uno o dos días y después tiene esa continuación alcista. Lo hemos visto en los últimos reportes y ya tiene esa tendencia. Que lleguen a ser los earnings excelentes normalmente no es una acción que se dispara mucho en el reporte. Ya va Arturo, estoy en emergencia. Saca ganancia, no joda. Sí. Por favor. No me dé dolor de estómago. Grupo, estoy ganando 8 mil dólares con Boeing. Saco ganancia o seguir esperando si sube más. Saca ganancia. Saca ganancia. Qué bonito, vale, qué emoción. Gracias César. César Venezuela y para colmo Venezuela. Valenzuela, Valenzuela. Valenzuela. Ah, yo soy dislexico, acuérdense. Ay, qué bonito. Saca ganancia. Esto fue una emergencia. Y William Amager. William Amager, gracias por esas manzanitas. Sí, saca ganancia, papi. Eso es sacar ganancia. Saca ganancia o reducir posiciones. O reduce posiciones, una de dos. O sacar ganancia o reducir posiciones. Sí, lo que yo, lo que te recomiendo es que saca ganancia y... Y deje una. Deje un poquitico una porción de la posición. Exacto. Es más, yo digo, saca casi todo y deje un 25% de la posición. Porque para tener esa ganancia debes haber abierto muchos contratos. Sí, cierra. Sí. Cierra el 75% de tus contratos y ya. Y listo. O cérralo. Quédate. ¿Para qué quieres tanto? Quédate con uno solo. Y ya. Que la gente es exagerada, vale. Pero qué bueno, qué bueno. Qué bueno que están ganando y que hacen caso. Eso es bien bonito. Eso es bien bonito. Bueno, si son contratos, sí. Si son acciones, te quedan para subir. Pero me imagino que es contrato. Sí, sí, sí. Por el no, no. Sí. Y que saque ganancia. Cualquier retroceso lo vuelve a hacer. No, está diciendo que tiene 604 acciones. 600. Ah, entonces quédate con 100. Y vendes... No, 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 no. Si tienes acciones... Bueno. Yo me quedaría con todas. Yo me quedo con las acciones porque vas a pagar muchos taxis. Vas a tener que pagar esos taxis y te recomiendo... Porque Boeing, si lo quieres mantener por más de un año, si es long term, no te recomiendo que salgas ahorita porque Boeing le queda bastante para subir en los próximos meses. No, 120 dólares no representa nada. Siempre que no sea trader. Porque si es un trader que está usando todo su capital en Boeing, tiene que sacar ganancia. No, pero no creo. Si vas a comprar 600 acciones de Boeing, no creo que eso es para trading. Porque no hubieras hecho un contrato que te hubiera costado mucho menos. Exactamente. Pero aquí se ve de todo. Así que si eres trader, saca ganancias. Si estás acumulando, no, ahora es que te queda. Pero me imagino entonces que tienes un montón de contratos más. Es que yo estoy seguro, Arturo, que eso no es así. Porque 600 significa que tendrías que tener mil acciones en Google, 50 acciones. Porque cómo va a tener más acciones de Boeing que de Google. Así que si eres un trader, reduce tus posiciones. Es para largo plazo. Cuando toque 200. Exacto. Si eres largo plazo, manténla hasta los 200. Si eres corto plazo y estás haciendo trade, reduce tus posiciones. Te lo dejo así de facilito. Ya, tú tomas tu decisión. Pero sé que saca ganancia. Yo creo que en octubre sí tenemos la confirmación. Por tarde de noviembre. Pero yo creo que si yo veo Boeing, si todo sale bien, ¿no? En 200, 200 es para fin de año. Sí, sí, sí. Pero hay que tener cuidado porque tener todo en Boeing, o sea, menos que tu portafolosa sea muy grande. Porque es ponte a ver. Lo que pasa, hermano, es que si es para el long term, él va a terminar perdiendo. Porque va a tener que pagar esos taxes y no te le está sacando el provecho a la acción. Porque Boeing todavía con todo y eso está bajo el super value. No, yo no, yo no, no representa nada. Sí, pero si solo si es long term, porque si está, si está tradeando y tiene y está tradeando apalancado, puede pasar eso. Ah, pues. Por eso, si está tradeando, tiene porque yo entro a veces con mil acciones y las estoy entrando solamente para tradear y después las vendo. Porque yo no me quiero quedar con mil acciones de Boeing. Porque para que él tenga 800 acciones de Boeing o 600 acciones de Boeing, tiene que tener bastante de otras. ¿Me entiendes? Sí. Y no me ha nombrado las otras. Yo estoy asumiendo que tiene que diversifique el portafolio, porque no lo tengas todo en una acción. Exacto. Si tienes solamente Boeing, tienes que diversificar. Lo que pasa es que en la cabeza de Arturo no le cabe eso, eso. Pero yo sí entiendo a esta gente. Así que yo los aprendí, ¿entendés? Así que ya te dije las dos razones. En ese caso, si saques esos profits, especialmente si estás apalancado, cuando estás apalancado, te recomiendo que saques esos profits lo más pronto posible. Porque ya totalmente cambia el plan. Yo cuando te digo eso, estoy asumiendo que ya tienes un portafolio ya diversificado, ya no tengas más del 10% de tu portafolio en Boeing. Y bueno, pero si es para trading, en este momento sí está un punto muy atractivo para sacar esos profits. Exacto, pero si es a largo plazo, no. Yo tengo mis acciones de Boeing que no pienso vender ni que nos muramos, ni que nos vayamos a ningún lado. Claro, es como que Amazon ahorita suba 3.300. No sacamos. Yo no voy a vender mis posiciones de Amazon. Son a largo plazo. O lo que pasó con Apple, que se compró Apple en los 105 dólares, ahorita está en 115. No voy a vender Apple ahorita. El movimiento fue bien atractivo, fue bueno. Pero nosotros estamos viendo el bigger picture, no estamos viendo en estos meses, estamos viendo cuánto Apple va a hacer en los próximos años. Exacto. Por eso el long term, y por eso el long term, tú te relajas. Porque yo vi esta imagen que la pasó una, que lo vi en Instagram, algo muy interesante. Que decía, si tú hubieras invertido en el IPO de Apple, mil dólares hubieras invertido en el IPO de Apple. Ahorita esos mil dólares te hubieran valido alrededor de 100 mil dólares en este momento. Ah no, ahí está la respuesta. Perdón, ahí está la respuesta. Entonces manténlas todas. Dice que es a largo plazo. Manténlas todas. Es a largo plazo. Que Dios te multiplique todo ese portafolio tan grande que tienes. Porque de verdad que tienes que tener un portafolio bien diversificado. Porque si lo tienes todo en Boeing, ten cuidado. Pero esto no lo vas a hacer. Si Boeing llega a bajar a los 140 dólares. No vendes. No vendas. Tienes que ser fuerte y tienes que ser fuerte y tienes que añadir otra vez en la posición. Exactamente. Eso, porque ¿qué es lo que pasa? Esto es lo malo. Que si no tienes la mentalidad de ver cualquier corrección de una acción del 30, 40% en una inversión, no compras la acción. Te sale mejor no tener un long term. Porque el long term es algo que tienes que tener esa paciencia. Les explico la situación de Apple. Apple tuvo muchas correcciones, más del 20, más del 20, el 40%. Pero ¿qué pasa? La gente te dice, ah, invertiste en el IPO, pero eso no significa que todo fue una trayectoria derecha a la alza. Tuviste muchos tiempos de correcciones y tú tuviste la fuerza de mantener esa acción porque tú sabes quién es Boeing. Tú sabes que Boeing llegó a bajar al menos de los 100 dólares, pero tú sabes qué compañía es Boeing. Tú no estás viendo el día a día. Tú estás viendo, ok, esta compañía tiene un futuro. Que si tú crees que Boeing va a estar aquí en los próximos 10 años, ¿qué porcentaje, un 10 o un 40% te va a importar honestamente tanto? Si tú le estás viendo el esquema, una foto más grande. No te importa el movimiento. Mira Amazon. Amazon llegó a estar a 1.700 dólares en marzo. Te lo aseguro que muchos inversionistas en Amazon que comparen en 2.000 dólares o 2.500, quizás estaban en pérdida o quizás tuvieron que añadir más en la posición. Pero ¿qué pasa? Mira el precio ahorita, estamos en los 3.000 dólares, arriba de los 3.000 dólares. Y el próximo año va a ser lo mismo. La gente ahorita que entró en 3.000 dólares mantuvo esas acciones. En los próximos 2, 3 años ya vamos a ver a Amazon en los 4.000, 4.000, 5.000 dólares. Y después, ¿te importó la bajada de los 3.000 dólares a los 2.800? ¿Te importó tanto esa bajada? No. Quizás te importó mucho a corto plazo, pero en el portafolio lo que tienes que tener es la paciencia de saber que esa compañía es una tremenda compañía y va a crecer en los próximos años. Si es para trading es totalmente diferente. Para trading sí te estás viendo el corto plazo. Y por eso es que para trading sí tienes que ver mucho las noticias y ver y hacer mucho análisis técnico. Honestamente, si es una inversión a largo plazo, ni siquiera a mí me gusta ver las noticias porque me hace, me pone nervioso con la acción. Porque a mí no me importa. Yo sé que el 737 va a tener que ser aprobado. Pero si yo veo la noticia todos los días, ay, ¿cuándo van a aprobar el 737? ¿Cuándo lo van a aprobar? Me da estrés a la inversión. Bueno, ¿qué pasa? Yo me estoy preocupando de la aprobación no por las acciones que yo tengo, es por los contratos que yo tengo, porque la mentalidad cambia totalmente. La inversión a largo plazo ni siquiera la ves. Te recomiendo que hasta lo pongas en una plataforma que no la veas y la dejes ahí y la dejes ahí y creas otra cuenta para que sea tu cuenta de trading. Para que cuando pasen esta bajada, mucha gente comete el error de salir de estas acciones porque está pensando en el corto plazo. Quizás mi hermano lo explique mejor. No, no, lo has explicado excelente. Lo has explicado excelente. Pero es como un banco. Correcto. Es como un banco, una renta fija. Un momento es el dinero y te olvidas de eso. Sí, fíjate muy bien que eso es importantísimo lo que dice Arturo, porque es que también se equivocan, porque siguen a otras personas que no saben, no tienen ni idea de lo que es una operación de, de cómo se llama, de long term, de largo plazo. No tienen ni idea y escuchas a personas que no tienen ni idea de lo que es invertir en bolsa hablando de stop loss y de esas boberías. Una inversión a largo plazo no tiene stop loss. Una inversión a largo plazo no tiene stop loss. Su único stop loss son los fundamentales. Tú siempre te tienes que preguntar. Estoy invirtiendo en Boeing. ¿Cambiaron sus fundamentales? No. ¿Siguen siendo fabricantes de aviones? Sí. ¿Siguen desciende el líder número uno de los Estados Unidos? Sí. ¿Le sigue haciendo el avión al presidente? Sí. ¿Le siguen haciendo los aviones a la Fuerza Aérea? Sí. Entonces, ¿por qué? Es una oportunidad de compra. Ahora, solo ten más cuidado porque, bueno, están golpeados por la pandemia, las cosas, la broma. Pero sigue siendo el más fundamental. Igual Apple. ¿Sigue siendo Apple? ¿Sigue vendiendo celulares? Sí. ¿Sigue siendo el líder? Sí. ¿Cambiaron sus fundamentales? No. ¿Sigue siendo el mismo CEO? Sí. ¿Cambiaron para bien? Sí. Entonces, ¿por qué vas a vender? ¿Por qué? ¿Dónde está el stop loss? Cuando el señor Buffett vendió las aerolíneas fue porque cambiaron los fundamentales. Se endeudaron hasta los tequetekes y Buffett dijo, no. Yo no me voy con empresas. Yo no te digo algo, Warren Buffett cometió un error muy grande que le costó billones de dólares, que yo me recuerdo, que fue, él vendió acciones de Disney. Quizás fue por un momento que no creyó en la compañía o todo, y esa posición ahorita hubiera valido billones de dólares. Y él perdió eso, y era una inversión pequeña, una inversión de millones de dólares, y llegó a perder billones de dólares por ese error, que es algo que, si tú crees en la compañía, lo único que tú tienes que concentrarte es que el balance sheet de la compañía esté saludable. Porque eso sí, si tú ves una compañía que todos los años se está endeudando y que ese cash flow sigue disminuyendo y siguen agarrando préstamos, ahí sí la historia cambia, porque ¿qué pasa? Ya estás yendo en contra porque tú puedes creer algo, pero si el balance sheet te dice otra cosa, tienes que seguir con el balance sheet. ¿Qué pasa? American Airlines puede estar a un precio muy atractivo, pero tú te pones a poner a pensar cuánto tiempo American Airlines se va a demorar a pagar ese loan de 4, esa deuda de 42 billones de dólares, si ni siquiera están operando ahorita el 100%. Eso es lo que tú te tienes que preguntar cuando haces inversión a largo plazo, pero a ti no te va a importar un movimiento, no hay que no vencer el 10, 20% ahorita en estos meses. Lo que te va a importar es en los próximos años cuánto deuda van a tener, si esa deuda de 42 billones va a bajar o va a incrementar. Eso es lo que te tienes que preguntar. Exacto. Eso es perfecto. Se convierten en empresas zombi que no suben. Exacto. Correcto. Y no vas a tener dinero con ellas. Estos movimientos de endeudamiento son buenos. Yo dije en Telegram que sacarán dinero hoy de American Airlines porque son buenos, pero a corto plazo, a largo, jamás es buena que una empresa esté sobreendeudada. Ahora vamos a entender algo de American Airlines. Olvídense el endeudamiento para darle un ejemplo a los muchachos más. Vamos a irnos para Delta para no irnos con American porque no quiero dar un ejemplo verdadero. ¿Qué diferencia si tú quieres a Delta a largo plazo? Primero define que es largo plazo. Si largo plazo para ti es un año, eso no tampoco es largo plazo. Eso es simplemente un swing trading largo, pero no es un largo plazo. Si es así, te recomiendo un link call, si quieres así. Un link call, perfectamente. Un link call es lo mejor que le puede pasar. Un link call es un call a un año. Eso es un link call a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te gusta a Delta, ¿cuál es la diferencia en que compres a Delta en $31 o que lo compres en $32 o que lo compres en $27? Eso no es un movimiento fuerte para Delta. ¿Me entiendes? Se supone que es un movimiento que tú, claro, tú siempre quieres comprarlo abajo. Cada corrección tú lo compras, pero si la quieres a largo plazo, no te preocupas por Delta hasta después de un año. Y lo único que tienes que ver es cómo están sus libros, cómo están su endeudamiento, cuánto si van a pagar sus earnings, si no los van a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que saber invertir a largo plazo o hacer trading, que son dos cosas distintas. Un trader jamás, un inversionista jamás está viendo un stop loss. No lo ve. Lo que tienes es un stop loss fundamental. Puede ser las dos, puede ser las dos. Lo que pasa es que tienes que saber y tienes que dividir esas estrategias. Si estoy pensando a largo plazo, tienes que tener esa mentalidad. Y si estás haciendo swing trading o intradays, la estrategia cambia totalmente. Entonces, sepan la diferencia. Sepan la diferencia. Sí, sepan la diferencia. Ahora, tú puedes ser las dos. Esa es otra cosa. Yo hago las dos. Hermanos, ser las dos. Mucha gente ser las dos. Pero sabemos... Lo que nosotros usamos para trading es, nosotros queremos inyectar nomás el portafolio. Pero ese dinero que está inyectado al portafolio viene de las ganancias del trading. O viene cualquier gasto que tú quieras, que quieras tener un income a corto plazo y no sacar del long term. Ahí es cuando usas el trading porque puedes jugar con posiciones grandes a un costo bajo y en las ganancias, y ya las ganancias pueden ser más a corto plazo. Y no te tienes que preocupar de manipular tanto el portafolio a largo plazo. ¿Por qué? Por los taxes. Porque si tienes posiciones grandes en ciertas acciones y vendes esas acciones, por eso que te lo dije, si vendes esas acciones, los taxes son altos. Entonces, prefieres usarlo en contratos de opciones que las posiciones te van a costar más barato, pero las ganancias pueden ser mayores. Entonces, le sacas más provecho. Por eso que los contratos de opciones me gustan mucho porque puedes jugar con mucho dinero a un costo bajo y no tienes que ser obligado a, básicamente, a vender tu portafolio a largo plazo. Porque ese portafolio a largo plazo está ahí por una razón. Claro, es como que tú tengas una cuenta de ahorro del banco. Si tú sacas esa cuenta de ahorro del banco todos los meses, al final del día te vas a quedar sin nada. Exacto. Si tú no puedes tener un portafolio solo de trading, no lo puedes tener. El gol es tú crecer ese portafolio a largo plazo porque con ese mismo portafolio, eso es lo que te va a ayudar a producir. Es como que cuando tú tengas una casa, pues tú tienes un equity y con esa misma casa tú puedes producir y comparte otra casa o hacer otras inversiones porque tienes ese equity, tienes ese asset, que eso es muy importante. Pero si tienes una cuenta de trading, ese asset en cualquier bajada puede valer nada. Pero ya tú sabes que si tú tienes un portafolio a largo plazo, es imposible que una acción de calidad te vaya a hacer. que ya tú sabes que no le vas a perder 100%. Imposible. El contrato sí. Y eventualmente algún día, como yo siempre le digo a mi hermano, lo peor que puede pasar es que cierras la computadora y te relajas y te vayas a dormir. Claro. Eso es todo. Pero con un contrato sí tienes presión, presión del tiempo. Pero eso es especular. Eso está bien. Pero cuando estás a largo plazo, que es la clave de nuestra ganancia, que yo no sé cómo explicarle a la gente, esa es la clave del éxito. A largo plazo. Ustedes no saben. Cuando todos comenzamos, todos comenzamos especulando. Todos. Todos comenzamos. Todos. Todos comenzamos haciendo scalping. Bueno, toda la bolsa es una especulación. Claro. Toda la bolsa es una especulación. Exacto. Pero en scalping. Empezamos scalper. Empezamos no invirtiendo a largo plazo. Invirtiendo en stock de un dólar, la penny stock. Todos que empezamos así y nos damos cuenta que estamos fallando. ¿Por qué? Porque la idea es a largo plazo. Eso es todo. Esa es la idea. Y por eso es que la gente te vende el trading como lo que te va a hacer rico. No, si te va a hacer rico. Pero te vas a hacer rico si eres inteligente y vas haciendo trading y largo plazo. Trading y largo plazo. Porque no mucha gente, no mucha gente combina los dos. No mucha gente. Entonces eso es lo que te va a separar de mucha gente. Porque es verdad, el trading te puede hacer mucho, mucho dinero a muy corto plazo. Tú en un trade bueno puedes hacer un income de un mes en un periodo de una semana. Pero, ¿qué pasa? En lo más seguro y lo más estable va a ser esa inversión a largo plazo. Porque, ¿qué pasa? Tú puedes tener excelentes meses en el trading y puedes tener meses también en rojo. Por ejemplo, el mes ahorita de septiembre, yo ahorita llevo este rico parado, pero ya estaba en rojo en el mes de septiembre. Pero el mes de agosto fue muy bueno. Que vas a tener muchas diferencias. Pero, ¿qué pasa? El portafolio a largo plazo con toda la bajada se mantiene una trayectoria del ciclo. Se mantiene creciendo todos los meses. Que eso es lo que tú quieres. Es un crecimiento exponencial. Quizás no es tan violento como tú quieres, pero poco a poco sabes que cada mes se está incrementando. Y por eso ya tú tienes esa curva ya que se está incrementando de día a día. Y ya tú estás usando el trading para quizás añadirle más gasolina a esa curva. Para subirlo un poquitico más. Correcto. Y fíjate. Y respetar tu estrategia. Porque yo conozco, o sea, sé casos de gente que dice que es de largo plazo. Y por estar viendo la gráfica constantemente es impacienta. Exacto. Y hay otras empresas que están subiendo, vende y entra por FOMO. Entonces, destrozas tu estrategia y no estás haciendo nada. Es correcto, es correcto. Es como Bitcoin, hermano. Bitcoin ahorita cuando tuvo la bajada a los 6.000, quizás mucha gente vendió. Vendió de miedo. Porque quizás no creyó en la inversión. Y mira ahorita, a qué precio está ahorita. Sí, no. Y andan jugando a la velita, la velita, la velita, la velita. Y no tienen nada a largo plazo. Pura velita. Ah, que vendo acá, compro acá, vendo acá. Eso se puede hacer, claro. Pero con tu... Eso te hace mucho dinero. Pero con tu portafolio a largo plazo. Con tu portafolio a largo plazo. Mírate, el ejemplo más claro es Intel, papi. Yo tenía mi... Yo dije, estas 100 acciones las compro caras a largo plazo. Y con otro porcentaje de acciones empecé a bajar el cost average. Pero ya, pero yo sigo teniendo mi Intel a largo plazo. ¿Entiendes? Eso es lo que ustedes tienen que ver. El largo plazo te hace... El trading te hace disminuir el cost average de la acción y aumentar tu portafolio. Tienes que ver el trading como un trabajo. Y tu foro 1K es el plazo... Son tus acciones a largo plazo. Entonces tú sacas un poquito de lo que ganaste en el trading para cubrir tu estilo de vida y metes el resto en las acciones. Porque eso se te va a multiplicar a largo plazo. Lo único que es tuyo son las acciones. Lo único que es tuyo. Y el trading, claro, obviamente. Y el trading es lo que te va a ayudar a subir ese cash. Exacto. En momentos difíciles así, ya tú tienes ese cash. Y ahí es cuando le vuelves a inyectar al portafolio. Pero por eso es que es tan importante el trading. Porque el trading es lo único que te puede incrementar el cash. Porque si tú tienes posiciones grandes en tu portafolio, tú tienes esas ganancias, pero son unrealized. Porque tú no has cerrado esas posiciones. Y no planeas encerrarlas. Pero ¿qué pasa en el trading? Ya tú estás teniendo ese cash y ese cash va incrementando con todas estas ganancias entrando. Y ahí eso es lo que va a crear que ya incrementes ya tu portafolio. Que en este año tu portafolio tiene un valor de X valor. El próximo año va a ser un valor más grande porque tú estás combinando las dos estrategias. Correcto. Eso es correcto. Qué interesante el tema de hoy. Qué bueno. Es un tema muy bonito. Se nos cayó la llamada de Arturo Robles, señores. Se nos cayó. Ese fue Arturo. Ahí entró otra vez. Qué interesante el tema. Sí, sí, yo sé que se le cayó. Qué interesante ese tema. Y es importante porque la gente nos pregunta muchísimo qué estrategias utilizan, cómo ustedes multiplican su portafolio. En realidad es como te estaba diciendo Arturito. Esa es la forma en que nosotros multiplicamos portafolio. Nosotros multiplicamos portafolio separando nuestro largo plazo a corto plazo y utilizando el trading como instrumento de máquina de generar dinero, pero sin olvidarnos que en correcciones tenemos cash para pegarle allá abajo. Pero el problema es que la gente utiliza toda la plata que están haciendo para seguir haciendo trading y entonces nunca tienen cash porque invierten más. Utilicen el trading como acciones. Ah, apuesté 5 mil dólares o apuesté 10 mil porque tengo más. No, mantén tu propio. Pero yo te prometo, yo te prometo que si te ha resultado así, felicitaciones, porque eso es muy difícil. Sí. Pero ahorita, la próxima vez que lo haga, ponte a pensar, cuando saque esa ganancia, dije, bueno, déjame agarrar un poquitico de este porcentaje de esta ganancia, lo voy a guardar cash para que cuando me llegue la oportunidad de comprar cualquier acción, pueda comprar la acción. Porque si estás todo, si estás all in en contrato, lo que te va a pasar es que el mercado es muy volátil. Cuando el mercado vaya a la dirección opuesta a tus posiciones, el contrato sí te va a bajar al 100%, pero las posiciones no. Eso, pero sí, el trading es excelente. Lo que pasa es que el enfoque tuyo y el más fácil va a ser la inversión a largo plazo, porque lo único que tú tienes que hacer en la inversión a largo plazo es saber si la compañía va a estar aquí en la próxima década. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Cuando tienes poco dinero, cuando tienes poco dinero, yo me olvidaría de contratos, quizás de especular, me centraría en largo plazo, mediano o largo plazo. Mediano o largo plazo. Ajá, así es, así es, sí. Yo por lo menos, bueno, yo ahí, yo ahí, bueno, ahí ya se le puede decir lo que yo hice. Yo en verdad sí me enfresqué a especular, en parte, a hacer trading, porque no tenía tanto. Y honestamente, yo hice, lo hicimos bastante con trading. Pero otra cosa que les voy a decir, cuando ya tú tienes un portafolio de 100 mil, 200 mil, 300 mil, lo que sea, que ya está creciendo tu portafolio, tienes que bajarle también a la agresividad, porque no es lo mismo cuando tú tienes un portafolio de 100 mil dólares que te pueden hacer fácilmente de 5 mil dólares mensuales a uno de 200 mil que te pueden hacer 10 mil dólares mensuales a uno de 300 mil que te pueden hacer más y más y más. ¿Por qué? Porque el portafolio ya genera dinero. La gente no se da cuenta que esos portafolios ya te están generando un income. Entonces, cuando tú tienes un income de 20 mil dólares, ¿para qué quieres arriesgar tu income? Tú sabes lo difícil que fue para ti llegar a los 200 mil dólares. Fue muy difícil. Entonces, tú le bajas y empiezas entonces a ver, ah, coño, pero ¿por qué yo antes hacía el 300% de profit? Bueno, papi, porque antes no tenías plata y tenías que generar lo que fuese para poder hacer, porque no es lo mismo perder 10 mil dólares que perder 100 mil. Así que ten cuidado cuando ya tú llegas a ese monto. Empieza con cautela. Sigue usando el mismo monto que usabas antes y deja el otro cash, 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 para que cuando llegue la oportunidad, le puedas pegar, pero con acciones. Aprovecha los dividendos. No, los sales calls, los naked put, un montón de cosas que puedas hacer con el cash y con las acciones. Y otra cosa, sí, si tú tienes ya un portafolio a largo plazo, ya el portafolio es grande, tú puedes hacer mucho dinero vendiendo premium. Al lado de los calls y al lado de los puts. Claro. Sí, mucho, mucho. Y bueno, también los dividendos, también los dividendos también puedes ganar mucho. Puedes hacer iron condors, puedes hacer iron condor de verdad, o sea, sin necesidad de cover. Puedes hacerlo. Vendo calls, vendo puts, haces lo que te da la gana porque tu portafolio te genera plata. Y eso es lo que hacen las instituciones, señores. Te abren las estrategias, te abren las oportunidades. Exactamente. Por eso tienes que cuidar tu dinero. Si tú estabas en 10 mil dólares, ya llegaste a 25 mil dólares y llegaste con menos dinero, mantén la misma cantidad que vas a seguir creciendo igual. No te vuelvas loco y decir, no voy a invertir más para ganar más. No, porque como dice Arturo, cuando se te devuelva el movimiento, que acuérdate que el tren es tu amigo hasta el final, pero cuando estás cambiando la cambio de trayectoria, es cuando vas a empezar a ver, Dios mío, lo estoy perdiendo todo. ¿Y qué pasa? La diferencia es que las acciones quedan, pero los contratos se liquidan por completo, por completo, quedan en cero. En cambio, las acciones que bajen lo que les da la gana algún día subirán. Y yo sí lo digo, yo se lo digo porque yo tengo amigos que también tradean mucho y obviamente tienen la mentalidad opuesta mía, son quieren hacer summit trading, no tradean acciones excelentes, pero no son parte de, no son inversionistas de la acción. Y si se estresan más durante una bajada, porque es algo estresante. Porque ya tú sabes que vas a perder más entrellando, haciendo esos contratos. Y si ya tú tienes parte de esa inversión a largo plazo, ya no te tienes que preocupar tanto del precio día a día. Si tú sabes que esas compañías van a tener un valor mucho más alto los próximos años, que ya no te preocupes. Por ejemplo, mucha gente quizás compró Boeing a los 250, 300 dólares. Y saben que en algún momento debería llegar ese precio otra vez. Y lo que... Es que 90 no pierdes. Claro, 90 no pierdes. Es así. Bueno, hablando de eso, nosotros teníamos Boeing allá arriba. Sí, nuestra primera compra de Boeing fue en 250 dólares. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros bajamos ese costado y el 130 del costado. Lo que pasa es que cuando empezamos a meterle y cuando vimos, dijimos, Dios mío, nos equivocamos, 250 dólares que hicimos, no sé qué, siguió bajando. No te preocupes. Allá abajo le metimos como duro, duro y duro. No, cuando rompió los 100, fuimos muy agresivos. Demasiado agresivo. Y de los 150 se pudo bajar el costado a los 130. Y también con Cornwall. Nosotros teníamos a Cornwall a los 20 dólares. Y ahorita tenemos un costado a Cornwall a los 11 dólares, algo así. Sí. Y que es algo que se aprovecha en todas las viajadas. Por eso tienen que entender, cuando tú acumulas, no te preocupes. Para eso es el trading, para que tengas dinerito, para que cuando llegue abajo lo puedas usar. Por eso es que cuando a mí se me está acabando el cash, yo empiezo de él. tampoco vendas. Me parece también eso muy, o sea, digamos que compraste en Boeing en 250. Aguanta. Ahora mismo estás perdiendo, pero aguantas. Aguanta. Si no quieres hacer caos avarish, no es necesario, porque es que Boeing no va a desaparecer mañana. Claro. Y va a llegar allá arriba. Va a llegar allá, no te preocupes. Va a llegar. Realmente va a volver. Y si no vas a conseguir dinero, pues venderle el cosa a ver, hecha allá abajo. ¿Listo? Por lo menos ahorita yo voy a hacer una estrategia loca, que voy a hacer, que la voy a planificar, que es una estrategia de Ford. Yo voy a inventar una cosa con Ford. ¿Qué voy a inventar? Voy a empezar a comprar acciones de Ford por dividendo y voy a empezar a vender, porque es una acción barata. Una estrategia lógica que se me ocurrió. Entonces, que se me ocurrió con un atrevido que me estaba diciendo. Yo le dije, conche, yo voy a ver qué tal pasa. ¿Pero qué importa si Ford se baja? Si ya decidí, es un ejemplo, muchachos. Si ya decidí, ahorita todo el mundo se pone a hacer esto. Si ya yo decidí, si ya yo decidí que yo voy a hacer Ford, porque a mí me gusta, porque veo el futuro, porque paga muy buenos dividendos, mejor voy a buscar otra más fácil. Voy a buscar AT&T, por si acaso se ponen con la que no es. Ok, aunque Ford también lo voy a hacer, pero con más cautela. AT&T, por ejemplo, mira, tiene el problema con esto, tiene el problema con el otro, pero paga un dividendo muy grande. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a echarle el pichón a AT&T. No te preocupes, paga buenos dividendos. Aquí sigo bajando, le volviste a pegar. Le sigo bajando, le volviste a pegar. Porque te gusta la acción, te parece buena, te paga dividendos, le puedes sacar ganancias con las acciones, puedes hacer lo que te da la gana, pero te tiene que gustar y sus fundamentos también te tienen que gustar. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho por la estructura que está haciendo. A menos que cambie. No me gusta cómo está manejando la compañía, por ejemplo. No me gusta, pero es una tremenda empresa, es un dinosaurio, paga dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, tú tienes que entender la compañía y tienes que ver si esa compañía va con lo que tú crees que es bueno y ver sus estados financieros. AT&T tiene cash para tirar para el piso, o sea, para tirar para el aire. Es una empresa con un balance sheet muy fuerte, pero está cometiendo errores y bueno, a mí no me gustan esos errores, pero quizás ellos saben más que yo, porque son dinosaurios. Entonces, a ti sí te gusta. Esa es una empresa, por ejemplo, pero tú entonces sigue siendo la misma empresa y tú vas a vender porque llegó a 26 dólares. No, ¿para qué la compraste entonces? Estás especulando, para eso haz un contrato. Esa es la diferencia entre hacer trading e invertir. Cuando tú inviertes, ves a largo plazo y ves los fundamentos, te gustan los fundamentos y sigues. Cuando tú haces trading, los fundamentos solo te ayudan a tener idea de lo que vas a hacer, pero a corto plazo estás sacando tu ganancia rapidito. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, no sé, que no sé qué les puedo decir. Y por eso, es un ejemplo que detectar el bajo de una acción es muy difícil y por eso si es una inversión a largo plazo no importa mucho a qué precio lo compraste. Cuando ya Boeing tiene una evaluación más de los 250 dólares, ¿tú crees que va a importar mucho si compraste a Boeing en, no sé, en ciento, no sé, te va a dar 170 o 180 dólares? No importa, no importa. Quizás te importe mucho ahorita porque lo vas a ver a corto plazo, pero a largo plazo no te importó. Cuando la APO ya valga 200 dólares, a ti te va a importar si compraste a APO en 105 dólares o en 80 dólares, ¿no? No te va a importar. No te va a importar mucho. Entonces, detectar el bajo es muy difícil. Eso es muy cierto, pero también hay que tener en cuenta la psicología que hay detrás. Hay que estar preparado porque si vas a invertir a largo plazo, es algo que yo hago bastante, tienes que asumir que van a haber bajadas y que tienes que tener estómago para no verlas o directamente que no te importen, que no te duela. Porque van a verlas. Pero si ves de aquí aboinada a seis meses, va a estar en 200. Imagínate los que compraron en 180 en la subida que tú en junio. Ahora deben estar aguantando y eso es lo más importante, la psicología detrás de una estrategia a largo plazo. Que tienes que dejar de lado muchas cosas que tienes que pensar en el trading. Contrato que la volatilidad. Sí, es cierto que en el trading aplican, pero a largo plazo no puedes aplicarlo. No puedes tener miedo porque vas a empezar a vender y cuando vendas ahí vas a ver tus pérdidas. Y cuando estén 200 te perdiste todo. Entonces es eso, el quitarse el fomo, quitar el miedo cuando inviertas a largo plazo. Todos vamos a tener miedo, pero no es tan necesario porque a largo plazo no importa si entraste en 70, no importa si perdiste 20 durante un mes, vas a recuperar 40 dentro de dos meses. Es así. Y siempre vas a tener ese momento. Siempre vas a tener ese momento que es el momento de miedo de decir mantengo esta acción o no. Pero saber que tú tomaste la decisión de invertir en esa compañía y saber el por qué invertiste en esa compañía. Y no, en vez de año a año si esa compañía está mejorando su balance sheet. A ti no te importa tanto el precio de día a día. Exactamente. Bueno, yo me voy a tener centrarse porque he visto a personas que ven 6, 8, 9, 10, 20 acciones y saltan de una en otra. Entonces, claro, eso hace que vayas perdiendo dinero. Cada venta que haces para entrar en otra es una estrategia que estás fallando. Puede salirte bien o puede salirte fatal. Entonces, es eso. Centrarte en una que te gusta bastante y habla para largo plazo, pero con 6, con 7, con 20, me parece ilógico. Claro. Bueno, hermano, los quiero mucho. Anoten los eventos que les dije en la mañana el presidente de debate que sería interesante que lo vean. Mañana va a ser a las 9 y también el Daré Económico que les dije. Tenemos el inventario de automóviles mañana y el GDP también tenemos el miércoles que va a ser muy importante. El GDP yo creo que sería el evento más importante esta semana después del debate presidencial. Vamos a ver cómo. Y el stress test también debería salir pronto esta semana también. Chequeen el sector financiero. El ETF del sector financiero es XLF. Si quieren entreviar al sector financiero pueden entreviar ese ETF y pueden ir en contra o la alza dependiendo de cómo vaya la, cómo salga el stress test. Muchísimas gracias, Arturo. Bueno, nos quiero mucho. Igualmente. Vale. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mírala, el precio está bajando. Usted está inmediatamente en el futuro. Mírala, 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 mírala. Deja que el preso te busque a ti. Sí se puede. Ahí va, ahí va. Rebote directo. Eso es al cinista. De la verde supera la roja. ¡Pum! Bueno, muchachos, comenzó el momento. ¿A dónde está Valeria? ¿A dónde está Frank? ¿Están más callados que la hija de Bimbor? ¿Dónde está Guillermo? Valeria, ¿cómo te va? ¿Cómo es ese refrán, Andrew? Es un nuevo. Nuevecito. Vale, dile a la gente qué tiene que hacer para que yo les vea la acción. Cuéntaselo. Tienes que darle like, 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 like. Exacto. Vamos a darle like, 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 Ticker symbol, todo en mayúscula, nada más, te quiero, ni nada, aunque le grabo. Así mismo. Vamos a darle entonces. Miren, vayan contando algo ahí mientras yo. Vayan hablando entre ustedes. Cuenten algo que tengan que compartir entre todos ustedes. El otro día se pusieron a hablar de Valeria y... Aquí yo estoy haciendo análisis técnico de las diferentes monedas, unas que tengo por aquí, bueno, que están... Ahora está a punto de explotar también. Está haciendo análisis técnico a los muchachos de la sesión de Crickio también. O sea, bien monitada, la verdad. Esa es la idea. Bueno, ustedes vayan a ver si hay algo que le quieren comunicar a los muchachos. Fran, si hay algo que quieras compartir con los muchachos, este es el momento para hacerlo mientras yo estoy escribiendo aquí todas estas acciones. Tenemos un superchat, por cierto. Sí. Adelante, da la entrada, Fran, a ese superchat. superchat. Dale, dale, es que no estoy viendo la pantalla. dice querida, dale tú, Valeria. Sí, sí, Sebastián, dice, querido Drew, desde que comencé a verte todos los días mejoré mis inversiones. Quiero agradecerte a ti y todo el grupo de trabajo por la dedicación a esta hermosa comunidad desde Posadas, Argentina. Qué rico. Muchísimas gracias, Vale. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Drew, decía, Tesla, a ver qué me puedes tú comentar de eso y además si lo comentamos aquí en el vivo, Tesla está teniendo en el día de hoy 26 millones de operaciones. eso no significa que vaya a subir o vaya a bajar, que está habiendo mucho movimiento en esa acción. Aún así, hay un fundamental, una pequeña, no, un fundamental es una pequeña noticia y es que ha llegado a un acuerdo en el día de hoy y además esa noticia es de hace media hora, una hora como mucho, que ha llegado a un acuerdo con una empresa australiana minera para que el litio que saque de todo. ¿Algo más que tenemos que saber? No, digo, eso, porque no le veo tampoco que haya sido un movimiento que haya habido un movimiento o Razor que me diga, ¿no? No veo que todas las noticias no afectan, ¿vale? Se puede decir ahora que Boeing hay un 737 que no ha arrancado y no pasa nada con la acción, ¿vale? Pero, ¿hasta qué punto actuar antes de la acción? Cuando tú tienes el rumor o te esperas o... Es que hay que saber leer la noticia, hay que tener en cuenta por ejemplo que PLL es la gran beneficia en este acuerdo, no lo está relatando todavía, a largo plazo si lo es, porque pues se está asegurando todavía ganancias de litio en cuanto a futuro con el uso de las baterías, pero la gran beneficia no es Tesla a corto plazo, es la minera y si ves las acciones de la minera están por los cielos, PLL está 283% en la más alta del día de hoy. yo creo que depende mucho de la noticia y el rumor, si por ejemplo sabías hoy venir el rumor de que venía un rescate para las aerilíneas, compras y vendes en la noticia, porque va a ser así, normalmente el mercado se mueve así, compras en el rumor y vendes en la noticia, pero hay que saber leer las noticias, porque si verificas PLL ahora mismo está en 48 dólares y Tesla casi no se ha movido y el volumen de Tesla es lo normal, 25 millones es, Tesla siempre se mueve en este sangue todos los días. Es normal, ¿no? Vale, vale. Para Tesla, sí, para Tesla, sí, no para la mayoría, para Tesla que es una acción tan volátil, sí tiende a lo normal. Bueno, muchachos, estoy sorprendido con la gente tan amable que no me manda tantos ticker símbolos y yo creo que ya entendieron que a veces es mejor los ticker símbolos que yo tengo ya aquí predispuestos Pro Can Play. Fíjense que no nos han mandado tanto, gracias a Dios, porque poco a poco la gente se está dando cuenta que las acciones que se mueven son las que ya nosotros manejamos todos los días, porque ya gracias a Dios no me piden tantas. Antes me pedían unas cosas que yo decía ¿qué es esto? FGLX, estamos haciendo un logro. Poco a poco, vamos a ver, ahí está entrando Uber. Ajá, miren, fíjense que son siempre las que nosotros ya tenemos. Guau, qué bonito, Nío, perfecto. Uber, por ejemplo, ha tenido hoy una buena noticia, ¿no? Que es la que dije yo al principio. ¿Cuál fue? Que es la del tema de Londres, que ha vuelto a renovar en Londres por 18 meses, ¿no? el tema de poder seguir funcionando. Por lo menos es una medida cautelar que le han dado de que puede seguir durante 18 meses hasta que se pronuncien los jueces o lo que sea. Tú sabes que hay follones a veces con Uber, lo que hemos hablado, del tema de sus empleados, de todo eso que hemos hablado. Y es que yo cada vez me estoy haciendo un poco como Valeria, ¿no? Estoy viendo que los fundamentales de empresas son bastante importantes y cada vez intentamos eso, ser más fundamentalistas, ¿no, Valeria? Sí, bueno, claro, hay que tener como criterio, aunque sea criterio, porque yo es especialista en fundamental, no soy, y análisis técnico pues sigo aprendiendo. Así que, bueno, por lo menos en bolsa sí es muy, muy importante tener aunque sea criterio sobre lo que es la parte fundamental, aunque sea eso, o apoyarse en gente que ya sepa, por supuesto. Claro, porque fíjate muy bien que el caso cripto es muy difícil y fundamental, porque el fundamental son casi noticias y noticias en realidad son manipulables y son compradas, entonces, es muy difícil. La gente cree que fundamentales son las noticias, porque no, fundamentales, de hecho, ya yo lo expliqué en un video, las noticias simplemente son noticias, los fundamentos son otra cosa. Sí, las noticias pueden cambiar pueden agregar o quitarle a corto plazo algún fundamental, pero no es eso es lo que tienes que tomar en cuenta. O el dar económico. El dar económico también, por supuesto, eso son fundamentales. ¿Tú qué se emplean los últimos cinco años para sacar los fundamentos reales de una empresa? De cinco a diez años. ¿Por ejemplo, en este año? De cinco a diez. ¿Cuánto ha sido católico? son de cinco a diez años. Te lo puedo explicar mejor. Cuando uno analiza económicamente en una empresa, hay que tener en cuenta dos tipos de empresas y dos tipos de evaluaciones. El PER, que es el indicador que mide el PER value y toda esa cuestión, normalmente está mal basado porque se basa en los últimos cuatro, cinco años, pero las acciones generalmente ven el futuro, no ven lo pasado. Tesla puede tener una evaluación por los suelos y de hecho lo tiene. Si contamos ganancias de vida, es decir, impuestos, no tiene buena evaluación, pero las acciones están descontando el futuro. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Es muy importante. No solamente basta con analizar tres meses, cinco meses, un año, cinco años, porque no siempre funciona. Además, hay que tener en cuenta que hay muchas compañías que se tienen que evaluar por la pandemia. DocuSign tiene el 45% de un sector por la pandemia. Y lo va a seguir teniendo cuando termine la pandemia. Entonces, no puedes hablar de cinco años en el pasado porque es imposible medirlo por cinco años en el pasado. Tiene que medir el nivel de control que tuvo gracias a esta pandemia. Y lo mismo con todas las acciones. ¿Qué hace, por ejemplo, con NIO? Su fundamental es un número en una empresa muy nueva, muy joven, y encima resulta que cada vez que vende un coche pierde. Pierde dinero. Claro, pero es exactamente eso. Las acciones no ven siempre los últimos cinco años la evaluación, el fair value, ven el futuro. Exacto. Y ven que NIO está en una posición privilegiada dentro de su país, apoyada por el gobierno y todo igual, pero es a futuro. Y tú puedes ver que pierde dinero. Es la pierde dinero. Es la pierde dinero. Es importante esto que ustedes están diciendo porque eso es para la gente que quiere hacerse rica de la noche a la mañana. Te lo digo porque yo soy asesor de negocios también. Y hay gente que me llega y que el que tenga la camisa se la ponga, no está nada aquí, pero los haters que me ven, algunos de ellos que escuchen esto, que escuchen esto, no ustedes muchachos, los haters de la vida privada mía, de los personales, no de YouTube, escuchen esto. Hay gente que se me acerca y ellos pretenden hacer dinero y ganar plata en el primer año abriendo una empresa completamente nueva. Yo le digo pero ustedes no saben nada de dinero. Tú en los primeros años a veces hasta pierdes dinero. Lo que tú tienes que ver es cómo lo estás perdiendo y por qué lo estás perdiendo. El caso de Netflix, señores, quema dinero pero demasiado dinero quema y mira dónde está Netflix porque tú estás haciendo lo que se llama construyendo en tu futuro. Cuando estás hablando de NIO, hoy venderá un carro en pérdida pero después cuando esté todo perfecto, cuando tenga todo eso, no lo va a vender en pérdida. El caso de Tesla, el caso de empresa, es más, ponte, mira, yo tenía un negocio, un negocio que no voy a decir porque en Venezuela son negocios que no lo dice, pero yo siempre compraba un producto y siempre que compraba el producto lo vendía nuevamente y lo vendía casi que en pérdida. Pero era porque era parte de mi estrategia, quería ver, antes yo meterme a comprar, a fabricar yo mismo el producto y hacer el mismo el producto y toda esa broma, yo tenía que ver si ese producto me daba ganancia o si por lo menos tenía mercado y es parte de eso. Las farmaceutas, las farmaceutas, cuánto no le cuesta hacer una vacuna a una farmacéutica, cuánto dinero no pierden haciéndola, luego la recupera. Entonces tenemos que entender que en este mundo nosotros no tenemos que ver el presente, tenemos que ver el futuro y lo que tú tienes que ver es que si esa compañía como dice Frank, como dice Razor, NIO es privilegiado, tiene un gobierno chino que la va a proteger, es una industria que está en un boom ahorita y para allá van. NIO es como el caso de Tesla. Los inversores lo que miran es que si NIO hoy empezara a producir, que el problema es que no está produciendo sus coches. Es que no lo hacen ellos, tienen una fábrica aparte un proveedor aparte. Es lo que dice Drus, saber de dónde vienen las pérdidas. No es lo mismo presentar una pérdida porque no estás vendiendo o presentar una pérdida por gastos operativos excesivos. Exactamente. No es lo mismo presentar una pérdida porque no estás vendiendo o presentar una pérdida por impuestos. Exactamente. No es lo mismo presentar una pérdida por pérdida de ventas o por créditos financieros bancarios, que es lo que vivió con Tesla mucho tiempo. Es que un balance no solamente se ve de manera de pérdida contra ingresos, es que no es tan simple, fundamentales no son simples por eso, porque necesitas saber en qué perdió y cuánto perdió con respecto al anterior trimestre, cuánto perdió con respecto al año pasado y ver el futuro. O sea, eso va para horas y horas y horas hablando. Bueno, nos lanzamos con el análisis técnico entonces. Apple, Alcista, Boeing, Alcista, Banco Familiar, ok, ya va, ya va, ya va, me voy a hacer las cosas bien. Apple, Alcista, por ahora, tremendo rebota en la 20, lo veo Alcista, hay que tener mucha cautela con el área de 119, con 29, tenemos que pasar a esa área. Boeing, Alcista, mucha cautela, me encanta Boeing ahí donde está, es un movimiento hacia los 190 dólares, estoy hablando de 3D, ustedes saben que a largo plazo todo es Alcista para mí. Bank of America, Alcista, lo dijimos, lo hablamos y aquí lo decimos hasta dónde, hasta la 20. Box, zona de compresión, rango, CSCO, ah, mire, ya se está recuperando pero todavía le falta mucho a esta compañía para recuperarse, así que a la 20, ok, a la 20, a la 20, no me gusta treinar este tipo de compañías, así que paso y gano, no me gusta esto, esta cosa no me gusta, no hay volumen, DPZ, Alcista, el movimiento Alcista, miren la cosa del Stop Loss, aquí abrimos una posición, bueno, que aquí ya ganamos, la posición la abrimos aquí, ganamos, pero vamos a suponer que alguien nos salió aquí, fíjate, justamente ahí, ay, casi lo toca, ¿vieron? Casi lo toca, se fue, por eso es que el mejor Stop Loss es el Call o el Spread, ahí hay una prueba de eso, ahí está la prueba, mire, ahí está la prueba, General Electric, zona de compresión, me gusta donde está, está en una zona de compresión, un rango, ha conseguido, creo que subaron en los 5.94, mucho soporte en esa zona, así que le podemos decir que hay un rango y la parte baja sería 5.98, si sube por, yo creo que sí, si va a conseguir su punto alto en los 6.96, claro que sí, HPQ, perfecto, un movimiento claramente Alcista y está logrando salir de zona de compresión con una vela que lo supera, Intel, Alcista, muy clara, el movimiento de Intel es hermosamente Alcista, aguanta soporte, bajó el movimiento, tuvimos, hubo un momento que teníamos una vela roja y ahora vuelve a tener su vela verde, JP Morgan, Alcista, completamente Alcista, hay que tener cuidado, a la 20 podemos tener un punto de resistencia y una zona de compresión entre la 20 y la 50, la cual creo que la vamos a lograr reventar, que KSS parte baja del rango, el movimiento es en rango, parte baja del rango, pero hasta la parte de arriba del rango, LV, me encanta esta aerolínea, creo que es una de mis preferidas, ustedes lo saben, aquí, ¿qué pasó? Aquí, los que estamos haciendo trading aquí una vez nos volvimos locos, yo fui uno de ellos, yo vendí aquí, el error de mi vida, ¿por qué? porque estaba haciendo trading, si yo no hubiera estado haciendo trading, y solamente me hubiese dedicado a acumular, mira donde estábamos, esto ustedes se acuerdan de esto, esto lo vimos nosotros, esto estuvimos nosotros juntos haciendo esto, yo me acuerdo, que aquí yo recomendé la acción, pero me sentí muy mal, ¿por qué? porque la acción siguió bajando, pero mira, nos dio la razón, por eso la diferencia de hacer trading, o hacer trading a largo plazo también, o invertir, tú tienes que tener eso bien, pero bien definido, ¿qué eres tú? ¿quién eres tú? Esta acción a largo plazo tiene mucho potencial, es una de mis preferidas, sus gastos operativos son muy pequeños, o sea, me encanta, me encanta esta acción, LV me parece que es extremadamente buena, y si sacan el porcentaje que tiene de ahí hasta lo que ha subido, es una de las que más rendimiento te ha dado, así que a mí me encanta, corre y me estoy bien, claro, Razor, tienes razón, perfecto, me voy entonces, no me den de decir tontería, ok, me voy con Delta, me encanta, otra que me encanta, no está aquí, pero también me encanta, MSB, alcista, no puedo decir más nada, alcista sobre la 20, muy buen apoyo, ahí se tiene más de 20, alcista, alcista, lo que pasa es que tiene pinta de hacerme rango, 21,69, no tengo mucho volumen, volumen cayendo, sí, 21,74, ahí va muchachos, espera que se devuelva la 20 para que pueda estredear con sabrosura, Microsoft, zona de compresión, perfecta, creo que la va a subir, ya los earnings se aprobé, se aproximan, creo que deberíamos estar seteando no llanas para los earnings, Microsoft no ha reportado más unos earnings que yo recuerdo, son muy buena compañía, a más, hay dos cosas fijas en la vida, los impuestos y que Microsoft reporte buenos años, me encanta, me encanta, a mí me gustaría que vuelva a bajar, para volverme a ubicar, otra vez nuevamente, Netflix, esto es alcista, Microsoft, muchachos, que está cayendo la ultratumba, no vale, eso está en rango, eso es todo, está en zona de compresión, está en rango, NIO, desde cuando el 0.82 es ultratumba, yo no sé, pero así me dieron, se está cayendo ultratumba, yo lo vi, yo lo vi, tú lo leíste, yo me asusté, yo pensé que había colapsado, sí, yo, 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 0.82, pero qué, yo no entendía esa, pero bueno, yo creo que para llamarnos la atención, yo creo que ellos lo echan echando broma, ellos nos dicen echando broma, NIO, zona media del rango, yo no opero, en la parte baja se opero, ojo, pero es a largo plazo, bueno, métele su mordisco, pues, pero aquí donde tienes que operar como trading, es en 16.65, y es que a mí me parece increíble, NIO generó 17 millones de acciones, se cayó, y volvió a subir, eso es, muy fuerte, eso es buena noticia, muy buena noticia, muy fuerte, yo de hecho pensé que iba a tocar la amarilla, y no la fue a tocar adelante, Fran, yo pensé lo mismo, adelante, Fran, no, pregunto, ya que estamos, ahí si sería un buen sitio para una spread, con la apertura, el leg del rango, no? Sí, sería el mismo rango la apertura, sí señor, sí, cómo no, cómo no, lo que pasa que a mí me gusta es, a entrar arriba con la apertura del rango, entrar abajo con la apertura del rango, imagínate que hubieras entrado acá, con la apertura del rango, estás perfecto, entiende, estás hermoso, hermoso, pero ahí sí, ahí sí puedes entrar con la apertura del rango, lo que sé que te va a costar un poquito, pero sí, sería una apertura de 21, de hecho un poco más abajo, de 20, a 16, más o menos, o de 20 a 17, porque aunque se vea en rango, está votando sobre la 20, como la caída que hemos tenido la semana pasada, claro que sí, claro que sí, claro que sí, con su punto de entrada, sería el testeo de la 20, claro que sí, claro que sí, pero tiene que testearla, la tiene que testear, en Lidia, la entrada fija, fue el 25, sí, vale, sí, 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 esa fue, esta vela aquí, paf, esa fue la buena, viste, es que llegó al rango, rebotó, y entras por confirmación ahí, sí, y el que sabe rebote directo, esto no lo peló, el que sabe rebote directo, aquí no lo peló, yo no perenío, porque no, no, estoy muy, estaba con Tesla, muy enfocado con Tesla, Nvidia, uf, se revientó el rango, va para la parte de arriba, ahora los 533, con 65, muy el system, Tremenda empresa, tremenda empresa, también vienen los Ernie's, por eso que se está seteando ya, cu cu cu, me da miedo a su jardín, a Shamo, es que no, es que está muy exigente, está muy sobre vendida, sí, está muy sobre comprado, demasiado exigente, no vale, tengo, es que es envidia, pero, yo no envío, yo no creo que los cumpla, yo no sé, vale, es que, y sabes que, y sabes que, ella hace correcciones fuerte, y no, no corrigió tanto, no sé, mira, yo pensé que ella podía hacer una corrección más fuerte, pero, yo no sé, yo me la mantengo solo con más accioncita, a largo plazo, y esperando una caída dura, para meterle más acciones, cu 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 cu, o el Nasdaq, muchachos, nada más que decirle, eso es alcista, eso es alcista, Roku, ahora, como siempre, puede ser trampa, etcétera, zona de acumulación, bla, 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 pero a largo, es alcista, no puedo decir más nada, Roku, se los venía diciendo, se los digo mil veces, se los repito otra vez, Roku, le encanta profundizar, y lo ha hecho nuevamente, ahí, lo hizo nuevamente, el que no entró aquí, porque no sé por qué no entró, ya no, no entren allá abajo, esperen profundizar otra vez, y vuelves a meterle, ella le encanta profundizar, ese TZ, bueno, alcista también, en zona de compresión, pero el movimiento es alcista, cuidado, porque tiene earnings la semana entrante, y cómo está su earnings, permíteme, es que no, no, casi todo está muy exigente, vale, oye, vale, y Constellation Brands ha tenido una subida, oye, acabo de romper la barrera de los triple cero, vale, déjame un, 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 una sonrisa para mí mismo, ya, para celebrar esto, acabo de romper el triple cero, qué bueno, ok, es, ¿cómo ves eso? ¿cómo ves eso, Jarni? Son muy exigentes, es que todo es tan exigente, también, y es que Constellation Brands no le ha ido mal, sí, mira, pero es que todavía le queda, viste, no ha llegado a Hulton High, así que, cuidado, si ya va a atacarse, es posible, sí, 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 mira Nike, mira Nike, Nike, que a Valeria le encanta Nike, yo creo que, sí, le ganamos a Nike, harto, yo creo que Valeria, lo único que trae de a ese, Bitcoin, Nike, y EOS, es la que tú traes, Cardano es la cosa, Cardano, Ada, bueno, Ada es Cardano, ¿no? Sí, Cardano, yo tenía la misma duda, yo confundo Cardano, yo digo, porque se llama Ada, si se llama Cardano, sí, yo también, es que yo también pasaba por eso, y yo que soy disléxico, peor todavía, yo no soy un problema, bueno, muchachos, esto es un doble, un doble piso, claramente doble piso para AT&T, no sé qué decirte, esto es un dinosaurio, pero, ahí, ¿que rebote en la 20? Sí, y ya, sí, vamos a ver qué pasa, a la 20, por ahora, a la 20, después tomamos una decisión, pero, pero esto es un dinosaurio, un dinosaurio, un dinosaurio, Uber, concha le vale, Uber es rico, sabroso, aquí se los dije, vale, se los dije o no se los dije, ahí está, ahí está con Uber, Uber, se los dije, Uber es hermoso, lo que pasa es que yo quiero en la parte baja, porque soy exigente, pero ahí, boom, alcista el condenado, y esta, bueno, alcista, alcista es tremenda empresa, hay que tener más exposing en esta empresa, era alcista, sigue siendo alcista, pero yo juraba que me podía, una palomita, vale, esto fue impresionantemente alcista, y ahora con Trump, más alcista todavía, y con Wallman, paciencia, es de una acción defensiva, viene en su jardín cuando, ah, noviembre, son los de Wallman, en noviembre, claro, viene en su cerning, así que relájense muchachos, sí, relájense muchachos, porque viene diciembre, sí, 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 viene el quarter, estas acciones suben mucho en el último quarter, así que, vamos bien, vamos bien también, así que, ese fue el análisis del día de hoy, Frank, hoy hay, hoy hay programa tuyo, ¿no? Sí, hoy hay programa de Frank, hoy tenemos el programa de Frank, hay algo extra que tenemos que saber, Guillermo, algo que has visto por ahí, Guillermo, no, nada, nada, nada más, no sé si quisieras evaluar las, las que mañana presentan, Ernest, por favor, vamos, ay, sí, pero, pero ya vamos, lo voy a hacer con cautela, la última vez medio va, micro, nada más no entrar, micro, micro, es este MKC, ya va, ya va, primero la primera, MK, ¿cómo es? MU, MU, vamos con la primera, voy a poner aquí una cosa que se llama, tomar en cuenta, quito todas estas, y me voy aquí con MU, me voy con MU, no la operaría, ¿cuál es la otra? se ve alcista, pero es que esta cosa no lo conozco yo, así que, micro, no la conozco, no la conozco, ¿qué más tienes por ahí? McCornick, MKC, MKC, eso no es una cosa de comino, sí, ah, sí, no, eso sí puede ser alcista, viste, ¿cómo estarán esos earnings exigentes? Ah, esto puede ser alcista, sí, esto puede ser alcista, sí, sí, la voy a dejar alcista, no la voy a entrar, ni a pistola voy a entrar en nada que no conozco, pero sí la veo alcista, ajá, ¿qué más? Y Carnival, Carnival, CCL, mentira que es mañana, oh my God, menos mal que me acordaste que es mañana, no tengo nada abierto de Carnival, no, menos mal, perfecto, no vaya a ser que me dé sorpresa, oh Dios mío, a ver qué tengo de Carnival, déjame ver, déjame ver, déjame ver, por favor, no, estoy bien, tengo unas acciones ahí, ahí será que me, será, será que las reduzco, no, déjalas ahí, total, lo peor que puede pasar es que baje más, todo lo que puede pasar, no sé, la dejo ahí en el medio, tengo acciones, así que quiero que suba, pero yo no creo que no puede subir, ¿por qué va a subir Carnival? ¿por qué subiría? es que yo creo que el mercado ya descuente que son malos, pero se están preparando para el Gaiden, eso es, el Gaiden es importante, pero tú crees que sea bueno, yo no lo veo bueno, yo creo que ellos se están preparando, es, ni siquiera para el Gaiden, se están preparando para ver cuándo ellos se van a recuperar, escuchar eso, cuándo se recupera, vamos a ver qué pasa, ninguna de estas acciones jugaría nada, no las jugaría para el Learning a ninguna, me quedaría tranquilito, más bien cerraría posiciones de CCL, ojo, no posiciones a largo plazo, sino posiciones de Trading que ya esté ganando, la cierro, o los Naked Put que los cerré toditos, eso sí, los cerraría y abriría Naked Put mañana, listo, pero ya esos Naked Put cerraditos como un sol, es más, es más, chicos, abrir Naked Put, quizás es interesante, déjame ver cómo están esos Naked Put pagando, los premiums deben estar altísimos, sí, por eso, no sé qué tan caras están esos premiums, sell, trade, oh my God, están buenos, me imagino, cúchale, pero para tu sorpresa, los Put, baratísimos, no vale, ah, puedes creer eso, lo estás descontando, sí, ya, ellos creen que eso va para arriba, sí, pues ya saben que no puede bajar más, sí, sí, tal cual, eso va para arriba, bueno, vamos a ver, yo tengo ahí acciones, yo me quedo tranquilo, bueno, bueno, ¿qué más? eso es todo entonces, vamos a despedirnos entonces, tú me puedes mirar Sony, pero, sí, claro, SN, perdón, Valeria, no hemos cruzado, tranquilo, a rango, rango, no lo veo subiendo todavía, pero, por fundamentales, los analistas, yo no, yo no soy analista, ni fundamentalista, algún día lo seré, ¿quién lo dice? Los analistas dicen que se espera un crecimiento, cuidado con el fomo, pero ¿cuál? Un 20%, date cuenta que su consola, la Sony Playstation 4, lo que hacen es, lo que hacemos nosotros, irse al pasado, y es lo que hablábamos hace un momento, para ver qué pasó cuando sacó la Playstation 4, y esperan un crecimiento de un 20%, ay, que yo te oigo, tú, eso que, Razor, ¿qué hago con eso? No sé, yo lo veo muy optimista, es que el problema con Sony, es que estamos en plena pandemia, sí, hace 10 años vendían consolas como pan, pero es que estamos en una pandemia, y cada consola cuesta 500 dólares, pero pues precisamente, también por la pandemia, es por lo que se beneficia, no, pero es que, hay que tener en cuenta que el gasto, es que Sony no es tanto software, sino hardware, entonces las ventas, tienen que ser menos optimistas, dado que el precio es muy alto, si fuera tan alto, Microsoft no estaría entrando fuerte en el software, bueno, que esto es como Disney, que la gente se cree que Sony es, a ver, que Columbia Pictures, y la mitad de las películas, son de Sony, bueno, yo te voy a decir una cosa, si le quieres jugar aquí, es que esto no tiene earnings, esto es, ¿cuándo son los earnings? pues te lo miro, la verdad no, yo te voy a decir cómo yo entraría acá, si yo quiero especular en noviembre, si yo quiero entrar en Sony, yo te voy a decir cómo especular, el 29 de octubre, ok, te voy a decir cómo, 3 de noviembre, te voy a decir cómo especularía yo, yo especularía de esta forma, yo abriría un spread, bueno, me van a odiar, pero un spread in the money, a 80, y por debajo a 75, así lo abriría yo, así lo abriría yo, tengo mis pérdidas garantizadas, si gano, gane el guito, pero no me montaría nada que no esté, nada que no tenga controlada la pérdida, nada, nada de eso, porque esos gaps, ya estoy cansado de verlos, acuérdate que Sony está montado en su fair value, ojo, yo creo que es alcista, porque por más que sea, pero lo que pasa es que no sé si el movimiento, pero lo que pasa es que no sé si ese movimiento es del 20%, como dicen los analistas, por eso quería saber, que decía Goldman Sachs, que decía Morningstar, que dicen, porque analistas hay, que jode, no, esto lo he leído yo en el, como es, Wall Street Journal, en Wall Street Journal, ok, sí, a mí me parece, que debería ser alcista, pero es que la zapa, también esa consola no me gusta, fue muy criticada, ¿no? Esa es la blanca, sí, pero bueno, ten en cuenta que, la PlayStation 4 siempre se ha llevado, vamos, yo tengo una One, una Microsoft, pero, pero siempre se ha llevado, PlayStation 4 se ha llevado al mercado, sí, 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 ahora, hay algo que escuché, que lo que pasa es que puede ayudar al mundo del gaming, es que ahorita, acuérdate que viene ahorita, lo que pasa es que las consolas, si tú te has dado cuenta, no han, no han, no han dado el rendimiento, concha, es que tengo que ver esa bendita consola, porque no ha dado el rendimiento que han dado las computadoras, no, no, los PCs están cada día, el gamer se está cada día acercando más al PC y dejando la consola, exacto, entonces lo que yo estoy pensando, es que, los programas que están diseñando ahorita, tienen una nueva tecnología de realidad, de virtualismo, de no sé qué, con lo que hizo Indiria, entonces habría que ver, si estas consolas en realidad, ¿me entiendes? van a, se, se, se dan la pelea con, con Indiria, por eso, sí creo que van a vender consolas, por supuesto, ¿quién no compra una PS5? Yo tengo, yo tengo todas las PS que han salido, pero, a mí lo que me preocupa, tú piensas que cuando se ve una consola, está, girando al software, más que al hardware, y es por algo, por eso es lo que estoy viendo yo, yo creo que, que va a haber una revolución, en el gaming, hacia la computadora, hacia la PC, sí, creo yo, es un juego como servicio, y no como hardware, sí, pero vamos a ver, vamos a ver, es Sony, es Sony, como Amazon, sí, es Sony, las empresas, además de hecho, se llaman, Odyssey, es una de ellas, la primera, que empezó, no sé si la conocen los gamers, que hay allá por aquí, que me imagino que es, que es que ya no tienes el juego en la nube, es que juegas en la nube, ahora, quiere decirse, que a mí ya no me hace falta, el pedazo de computador de Adru, para jugar, puedo coger el portátil, más porquerioso, que haya rodando por mi casa, vale, abrirlo, y estoy jugando en el servidor, en la nube, sí, sí, por lo cual, ya no necesito, ni una pedazo gráfica, ya no necesito memoria, no necesito nada, sí, el cloud de Microsoft, puede permitirte jugar en Android, en un celular, cualquier juego, mira, dicen que el PS5, ya está sold out, es que, no, a ver, yo quiero hacer una aclaración, sobre el sold out, también está el Xbox, lo que pasa es que está sold out en Amazon, pero nosotros no sabemos cuántas ediciones había en Amazon, sí, exacto, puede estar sold out, pero vendieron cinco, yo creo, yo creo que mira, para hacerle, para hacerle honor a Sony, yo haría lo que te dije, pero lo hago ya, no voy a esperar a montarme por encima de la 20, lo hago ahí donde está, fíjense que hay una tendencia, la acabo de dibujar, la ven en pantalla, sí, ahí estás pegadita, te metes ahí con un spread controlado, y le das, porque coño, estás por debajo de la 20, con una Sony, lo peor que puede pasar también, que se ranguee, porque también el fair value es el 75, entonces tampoco está tan alejado del fair value, entonces Sony no solamente son consolas, claro, eso mayor, dinero viene de ahí también, pero también han sacado unas cámaras espectaculares, por cierto, ok, así que lo que pasa es que todo el mundo habla de la consola, porque es lo que vende, pero Sony tiene una buena cámara, pero si hablamos de Sony, Sony hace películas, si hace de todo, hace de todo, Sony es una buena empresa, lo que pasa es que, creo que están, que están pidiéndole mucho a Sony, y eso es lo que me da miedo, es más, ¿cuáles son los guidelines de Sony? Sí, están pidiéndole mucho, yo creo, yo creo que están pidiendo mucho, revísamela ahí, por favor, Razor, pero me verificó, la última vez le pidieron mucho y lo logró, pero es porque los, pero ahorita creo que le están pidiendo más, ¿y el spread weekly? No, no, para después de los earnings, para el 11-20, ¿a quién? Ah no, sí, para después de los earnings, claro, sí, 20-11, no, 11-20, sí, 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 para después de los earnings, ahora sí haces, sí, para después de los earnings, vas a sacarle platica igualito, porque ya le puedes sacar dinero a esa época, y si quieres abrirlo, y si quieres jugarlos, más todavía puedes hacerlo, si quieres arriesgar menos todavía, puedes lanzar un breaking, un 78, un 78-83, pero si ese sí lo tienes que cerrar, a los 30 días, ¿me entiendes? Apenas llegan los earnings y los cierran, ¿me entiendes? Eso sería más protección todavía, que sería un 79, un 80, un 79, un 84, ¿ok? Eso te daría un buen exposing a un bajo precio, tienes que ver cuál de los dos contratos, o un in the money, un contrato por si fuera weekly, antes de los earnings, con un contrato que sea un viernes, antes de los earnings, y que me lo cierre el propio broker, entonces sí, en the money, así sí lo tendrías que hacer en the money, entonces, para que te lo cierre el mismo broker, ¿ok? Dale, un abrazo, estamos listos, ¿tenemos programa o no tenemos programa hoy? Drew. Ajá, adelante Valeria. Sí, si me permites hacer un análisis técnico rápido. Claro que sí, sí, pero si vemos tus fotos, si vemos tus pantallas, si no, no. Si vemos mi pantalla. Claro, si no, no. Yo la pongo, espérenme, a ver, yo la pongo. A ver, me dices, no, ya me veo. Ok, perfecto, vamos a hacerte aquí una pantalla. Ajá, ya voy a poner. Me dices y ya. Sí, ya va, estoy aprendiendo, espérate que estoy aprendiendo, no te veo todavía, no te veo, te veo, te sigo viendo, ya no te veo. Eso no es una. No. Ah, bueno, dale el análisis técnico hasta que saque a tu pantalla, porque no quieres salir. Adelante, tu análisis técnico, dale, dale, no te preocupes. ¿Cuál es? Bueno. ¿De quién, de quién es? Cardano, porque lo están pidiendo los muchachos. Ah, puedes compartir pantalla, puedes compartir, puedes compartir la pantalla tuya, o no. A ver, a ver, lo que pasa es que si tengo, es que todavía no he configurado bien esta, no sé si de pronto haya problema, entonces. No, no creo. Bueno, voy a poner Cardano, no te preocupes. Ada, ahí voy, uno, dos, tres, voy con Ada. Bueno, Ada yo. espérate, 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 que lo estoy buscando, chico. Ajá. Tú sabes que soy muy malo para esto. Yo creo que todavía no se ve. dale, dale. Yo voy a probar, pero es que... Ve probando. Ah, pero si tú te ves, dale, tú sí te ves, dale, dale. No era más fácil escribir Ada, digo yo, vamos. Ah, es que yo soy terco. Ya, Dale, por cierto. Qué problema con Ada, ¿no? Uf, dale, dale. Aquí había entrada por rebote directo, y por, y por Bela Verde, esta era una entrada, pero avisadísima. Mira, Bela Verde supera la roja, aquí la avisó, y hay confirmación de Bela ignorada. Adelante. Sí. Mira, en nada, yo estaba afuera porque no estaba performando bien. Yo tenía una línea tendencial que incluso la rompió en una trampa que hizo, y fue a tocar los 0.07696, que es un punto de soporte que tuvo el 10 de junio del 2019. Lo tocó y subió, y volvió a montarse otra vez en una tendencial que yo tengo. Yo voy a ver si te puedo compartir la pantalla. Por favor. A ver si de pronto. Sí, solamente, solamente le das compartir screen y ya. Listo. Y la compartimos. Dime si ya. Sí, creo que sí. Watch stream. Muy bien, aquí la tenemos, Valeria, ya lo lograste. Felicidades. Felicidades. Déjame sacar aquí, ya vaya, ahorita tengo que sacar esto de aquí otra vez. La pongo por acá y ya. Sí, listo, ya. Listo, está tu pantalla perfecta. Te estamos viendo, te sigo viendo, ya te veo. Dale. Ok, perfecto. Bueno, si ven esta línea morada que está acá, es una tendencial que yo tenía marcada y Ada lo que hizo fue romper esa tendencial allí. Ok, hizo trampa y fue a tocar este punto de soporte que tengo en 0.07696. Es un punto de soporte del 10, a ver, del más o menos del 10 de junio, sí, aproximadamente. Y volvió a montarse nuevamente en mi tendencial allí en la, esta es la semanal, ok, aquí estoy en la semanal para que vean como a nivel macro lo que está haciendo Ada. Me gusta porque está otra vez en la tendencial y eso es muy bueno. O sea, creo que voy a volver a entrar en nada. Aquí en la diaria, yo veo que se está gestionando como un cruce de medias móviles, todavía le falta, pero sí ya veo que las medias móviles están como encaminadas hacia la 20, hacia arriba y está otra vez hacia abajo como debe ser para un cruce alcista. Y lo veo muchísimo más detallado incluso aquí en cuatro horas. Y fíjense que aquí ya se dio un cruce allí entre la 200. No sé si lo pueden ver bien. La 200 y la 20. Ahí tiene entrada abajo. Sí, la 200 es la azul. Sí, y la 20 es la blanca y se ve allí claramente el cruce. Entonces, creo que este rango es simplemente rango subida y de hecho aquí en una hora hay una, hay un patrón de velas que fue mi entrada, de hecho, que es una estrella de la mañana. Prácticamente ahí está, si lo puedes ver. Ahí se ve el rango y se ve la bajada, el frenazo que es este, que es la estrella de la mañana y hacia arriba. Me parece que sí, de hecho, aquí ya tocó la parte alta del rango. Me parece que sí podría ir a romper, de hecho, ese rango hacia arriba. Y el, pues, para lo que están preguntando, ya la entrada se hizo. O sea, ya hay que esperar entonces si se monta sobre el rango, obviamente los que están haciendo entradillas y se monta sobre el rango para volver a entrar a como tal, o sea, sobre este punto más o menos, que serían los 0.10507, ¿ok? Ese sería el punto para volver a entrar. Ya el movimiento aquí se dio, ya se sacó profit aquí, y ya como tal hay que esperar es que rompa, pero sí, creo que lo puede hacer por el cruce de medias móviles que te estoy diciendo. También lo que te puede hacer es otro retesteo a la parte baja del rango. O puede hacer otro retesteo, o incluso puede bajar, pero sí, yo lo veo subiendo, o sea, veo, la verdad, bastante optimista ya con Ada. Yo si retrocede, si retrocede, yo entraría en la parte baja del rango con un stop loss debajo de la vela esa que te hizo ahí en cuatro horas, esa vela zombie, esa vela martillo zombie, la zombie que te hizo ahí. Ahí yo entraría con un stop loss un poquitico más bajo, un poquitico más bajo, ahí estaría. Como un stop loss como 0.10. Exactamente. Ahí entraría yo en la parte baja del rango porque esa cosa se ve al cisto. Eso se ve, eso se ve acumulación. Esa es una pauta plana, es una pauta plana, es una pauta plana de confirmación, ¿cómo es? Pauta plana de continuación al cista, según Wyckoff. Sí, la verdad, yo estoy muy optimista ya con Ada. O Wyckoff es la cosa, creo que sí. Pero sí, ya estoy nuevamente otra vez optimista con Ada, entonces entraría o aquí arriba o en el retesteo, incluso si baja, buscaría más o menos este punto con los 0.0998, que es un punto de soporte aquí también por esta mesa. Esa es otra entrada más. Ajá, sí, entonces buscaría como tal esos puntos. Que sería el retoque de la 20. Sí, es más, se los voy a colocar acá. Aquí sería un punto, si llega a romper el rango hacia abajo, aquí sería un punto, lo voy a poner en color verde, porque así lo pongo en la sesión de crítica. Así mismo. Aquí sería el otro punto, este y el otro punto, o sea, para que lo tengan como en cuenta, sería la parte alta de rango. Vamos a ver si logra montarse, si no, estos dos puntos serían los puntos de trabajo más o menos. Más o menos, a mí me gusta eso. Me gusta siempre entrar abajo, pero sí, ahí por ruptura, está clarísima también. Bueno, muchachos, ese fue el análisis técnico de Valeria. ¿Qué les parece? Ya Valeria con computadorita, ah, mostrándonos las gráficas. Nah, esto está cada vez mejor. Se fue Valeria, nuestra Master Trader. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo al canal de YouTube? Ah, no, Valeria no canal, canal conmigo, que se quede aquí mejor, después se nos van todos para el canal de ella. Ah, yo me quedo, yo me quedo aquí, nada más tengo Instagram, muchachos, por ahora. Bueno, muchachos, vamos a despedir esto, adelante, Fran. Pues muchas gracias, nos vemos enseguida, porque seguimos adelante, con el permiso de Dru, y con el permiso de toda la comunidad. Gracias, que tengan una buena semana, nos seguimos viendo ahora. No se olviden ir al canal de Fran, por favor. Adelante con Guillermo, que comienza el programa ahorita mismo, no se confunda. Adelante, Guillermo. Que tengan buenas tardes, y excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, Guillermo. Adelante, Javier Eli. Hermano, Javier. Bueno, por ahí anda mi hermanito Javier. Razor, adelante hasta que aparezca Javier. Buenas tardes, traders, recuerden sacar beneficios de las aerolíneas, y octubre alcista. Amén, así mismo es. Valeria, despide el programa. Eso es verdad lo que dice Razor, octubre alcista, no solo por las acciones, y las criptos, sino porque es mi cumpleaños, también el de Arturo. Arturo cumpleaños. Ah, ¿cuándo cumpleaños tú? Yo cumplo el 24 de octubre, que cae el sábado de copas. Ah, y así mismo va a ser, vamos a celebrarlo entonces, a punta copas. Bueno muchachos, a ver si Javier está por ahí. Javier, ¿ya llegaste? Estás fajado, haciendo dinero, me dirías tú fajado. Mi nombre es Trul Lozano, y esto es Atrévete con Drew. Gracias, me despido en nombre de Arturo Robles, Master Trader del equipo Atrévete. Y bueno, regálame tu like, bueno, regálame tu like, que se ve más chismos ese like ahí. No sé qué pasó, yo no sé qué pasó con el like, pero regálame el like, regálame el like. Nos veo mañana. ¿Ok? A la misma batidora. Así nos vemos. En el mismo lugar. Muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga a todos. Y saludos a... Suri, Juan David, a Guillermo, a Juan Orellana, a Gustavo, a James Solarte, a Gustavo Lescano, a Silvana, a Lupita. Me fui. ¿Qué? ¿Qué?